De mañana De mañana Buenos días mis amigos, que tal? Bienvenidos sean todos ustedes a su programa de mañana Como siempre desde ahora y hasta las 10 estaremos con ustedes Llevándoles noticias, informaciones, análisis, comentarios Este equipo compuesto por Sócrates Mercedes, buenos días Placer de tenerte acá como siempre Carolina Medina, la hermosa y siempre elegante Carolina que nos hizo falta durante unos días Ay muchísimas gracias, a mí también, a mí también, le escribí a uno de los muchachos Pero buenos días a ustedes y a todo el pueblo que nos ve, gracias por estar ahí Y Fulvio Ureña, que también nos acompaña temprano en la mañana esperando nosotros el resto del equipo Así es que buenos días mis amigos, aquí comienza de mañana Bueno, la pregunta del día, considera usted que ha aumentado el patrullaje policial en el marco del operativo navideño del 2019 ¿Tiene el país esa percepción? Entonces, hay que esperar que la gente nos responda a esa inquietud Bien, vamos a continuar con el programa Las efemérides de hoy, bueno, el clima Fulvio El clima, amado Ajá Bueno, antes de darle el clima, darle el abrazo a los dominicanos que se quedaron allá Que están añorando estar aquí en la tierra Caramba, qué frío está haciendo allá No me manden fotos, que eso es bullying Fuerte, fuerte ¿Eh? Fuerte No me manden fotos, que eso es bullying El hijo mío estaba en Harbin a menos 25 grados ¿A dónde es eso? En China, Harbin, China Viajó a Estados Unidos, dice, no, aquí yo estoy en verano y se quitó todo Bueno, las condiciones del clima, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología Hay un sistema frontal que está aportando humedad Con los vientos del este que están ingresando estos campos nubosos a nuestra geografía Especialmente la parte norte, nordeste, nordeste de nuestro territorio Por lo que se espera siempre esos chubascos débiles a moderados Que ocurran en la tardecita y en la noche Hoy vamos a tener aquí en San Francisco de Macorís Cielo va a cambiar de nublado a claro Y así va a estar, con una temperatura agradable Ya para mañana en la madrugada La incursión de una débil vaguada Pues traerá otra vez algo de posibilidades de lluvia Especialmente para la parte de la cordillera central, Valle del Cibao En lo que es la madrugada del martes y del miércoles Para el año nuevo vamos a tener un día agradable Se van a poder hacer actividades al aire libre Ya en la tardecita y en la noche pues pueden caer sus aguaceros Las condiciones del oleaje en la zona norte Estará regido por el viento y esto va a provocar oleajes anormales Se les recomienda a las frágiles embarcaciones Mantenerse en puerto, a los bañistas tener cuidado Estas son las condiciones del tiempo Temperatura agradable, amado Bien, hubo un chubasco muy fuerte esta mañana Y amaneció nublado Y amaneció nublado, está muy entolado Además con un calorcito, uno siente el calor cuando está nublado Uno siente, cosa que noté un cambio en la temperatura Bueno, miren Señor No, yo soy un hombre que me levanto a las 5, viejo No, no, no A las 5 de la mañana Que sintió calor eso, gracias No, es verdad Tú sentí el calor antes o después ¿De qué? Te levantaste Durante ¿Verdad? Felicidades, amado Felicidades a ti, a Carolina Cómo no, cómo no Miren, un día como Estos tigres no son buenos Ni con sopita, ¿sabes? Dios En 1948, un día como hoy entra en vigencia la ley número 1896 Mediante la cual se establece el sistema de seguros sociales en el país Por primera vez en el país hay un mecanismo de seguro social En 1953, el playboy dominicano Don Porfirio Rubirosa Se casa con la multimillonaria estadounidense Barbara Hoppen En el 60, 1960, son restablecidas las relaciones diplomáticas Entre Argentina y República Dominicana Rota durante la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo En 1961 promulgada la nueva ley de reforma constitucional Que hace posible la formación de un consejo de estado provisional Que se encargará de celebrar elecciones libres El doctor Germán Emilio Ornes Cuascú Que a la sazón era director del periódico El Caribe Creo ya para este momento Recibe la tenencia del... No, ahí los recibió El periódico El Caribe De parte de las autoridades del consejo de estado El periódico El Caribe era propiedad de la tiranía Propiedad de Trujillo Y se le pasó a este señor que lo dirigiera Muere en Santo Domingo en el 74 El locutor y productor del programa El suceso de hoy ¿Te acuerdas de Rodriguito? Sí Manuel Antonio Rodríguez Rodriguito Era un... Manuel Antonio Rodríguez Por todo lo que nosotros lo oímos después de muerte Entonces Fueron episodios grabados Sí, como el asunto de la tremenda cota No, Sócrates Porque En la segunda década del 70 No, porque acuérdate que incluso Tres Patines murió en los 90 A principios de los 90 Sí Pero lo que se grabó Se grabó cuando estaba allá Tú sabes Nosotros no alcanzamos a escuchar quizás El momento del gran apogeo De los inicios Pero sí llegamos Porque Rodriguito murió ¿74, dice? En el 61 No, espérate En el 74 Tú sabes Tú la mayor parte de los que vimos fue ya Grabado Ah, claro Que sí Sí, puede ser Igual que el cazán Igual que la tremenda cota Igual que todo eso Que a mí me dicen los abuelos míos Que les quedaban mal Exacto En el 86 muere en Santo Domingo La historia y humorista Julio César Matías Pololo Famoso Pololo Eso sí, eso sí recuerdo Que es contemporáneo Y coetáneo De la que cumplió 108 años La señora 101 años 101 años Ya le sobra Tú sabes de mujer Ah, ok Ok Bueno, y un día como hoy En el 2014 En Perú La Fiscalía Especializada En Lavado de Activos Inicia una pesquisa Preliminar Sobre el presunto ingreso Y uso de dinero negro Procedente de República Dominicana En la pasada campaña electoral Del expresidente Alejandro Toledo Eso fue lo que le ganó La persecución penal Posteriormente El dinero negro Era porque le vendíamos De petróleo Exacto Era dinero negro Era porque venía De la Es una discriminación Muy buena Sí Porque se trata de dinero Se llama discriminación ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Como que Pero mire Yo daría cualquier cosa Por un camarazo Ahora mismo Te ves muy bien Con la cartera Te ves muy bien Con la cartera Sonríe 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 No me le hagan bullying A Tony Bueno Carolina querida Muy bien Muy bien Ya Muchísimas gracias No difundan esta imagen Está bien Tony Vamos a ponerlo En la noticia Mira Sí En el caso De Tony Yo creo que es un caballero Así que eso De que tenga una cartera No le quita Está bien Se ve bien Está bien Mira Quiero Más allá Más allá Más allá Del día a día Saludos a Sócrates Mira Más allá Del día a día De lo que Venimos viendo De todas las situaciones Que tenemos propiamente Como país De los 67 millones Para las tintas De las elecciones De ver vehículos Muy costosos Con cajas De 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 las De las cajas navideñas Que se suponen Que deben de llegar A personas De escasos recursos Y vemos que Siempre hay escapes Y que llegan Donde no tienen que llegar De las situaciones propias Que tenemos como país Hemos visto los casos Los últimos casos De feminicidios De muertes violentas En todos los sentidos En estos últimos días Hoy es lunes En el fin de semana Jueves, viernes Y sábado y domingo Todo muy penoso Es muy lamentable Cerrando un año Con estas situaciones Propias Del día a día Y que suceden Pero ya cuando vamos Cerrando Un año Esperando uno Que llega Nosotros Entiendo Que el mensaje Debe de ser Y desde acá Es lo que quiero llevar De abogar Por mantener La paz En la familia Las personas Que anden En las calles Tener un nivel De cuidado De cuanimidad De transmitir Y de actuar Con ese nivel De tranquilidad Propio De nosotros Decir Bueno La gente Está en la calle Acelerada Todo el mundo Anda rápido La gente cree Que es el final Del mundo Y solamente Es un final De año Nosotros debemos De alguna forma Ser Esa otra Esa otra parte Que no Está envueltos En esas actividades Vamos a decir Aceleradas Propias De un año Que termina Que culmina Nosotros Debemos De saber Que estamos A dos días De finalizar El año 2019 Creo que el mejor Momento Es para nosotros Pasar balance De nuestra vida Pasar balance De lo que hemos Realizado en este año Pasar balance De las cosas Que no logramos Que no Llegamos a cumplir Viene un año 2020 De muchas expectativas Que se debe de ser Nuestro horizonte Nuestra visión De que vamos a hacer De que nos vamos a proponer De que vamos a cumplir De que nosotros Podemos hacer Para lograr Eso que no se nos dio En este año 2019 De planear O de hacer Que nuestras metas Se cumplan Pero como hacerlo Vamos a definir Objetivos En todos los sentidos Desde nuestro Nuestra vida laboral De nuestra vida personal De nosotros Lograr mantener Ese equilibrio Ese equilibrio mental Que es importantísimo En tiempos Tan acelerados En momentos Vamos a decir Donde hay tanto disturbio Donde la gente Por cualquier cosa Se enfada Se molesta Tenemos situaciones Que a veces Estamos en la calle Que ni pensamos Que van a suceder O que nos vamos a ver Involucrados Entonces Ante todo esto Mantener La calma La tranquilidad La paz Y decirle A toda la familia Y a la gente Que nos ve Y a la gente Que nos ve Que estamos A dos días De finalizar Diciembre Entrar el año 2020 Pero que no se trata Del fin del mundo Mañana es un día Donde hay Y sale Mucha Mucha gente A la calle Donde todo El Todo el muerto Sale Como se diría Popularmente Entonces Si usted cree Que no es necesario Que no es preciso Usted no tiene La obligación De hacerlo Quédese en su casa Y si lo va a hacer Hágalo con prudencia No seamos parte De las estadísticas Veamos la información Y los datos Que se ofrecían A través de los organismos De seguridad Y del COE Precisamente Me parece Que es que encabeza Todo lo que tiene que ver Con los operativos Navideños Donde alrededor De 17 O 19 personas Fallecidas Un porcentaje De ellas De individuos O de personas Que andan En motocicletas O motores Aquí hubo un accidente Fatal En la avenida Libertad En la libertad Salcedo con libertad Donde murieron Dos jóvenes Dos damas Si Hay una grave Me dicen que falleció No tengo la noticia No tienes la confirmación Pero eso es algo fatal Fatal Completamente Viajando tres En una pasola A las dos de la mañana Aproximadamente Y yo por ejemplo Estuve en la En la salcedo Esperando que pasaran Vehículos temprano Como a las ocho De la noche Si Y conté siete motores Sin luz En lo que cambiaba El semáforo Siete Y a las dos de la mañana Muy difícil No No De sobrio En la calle Si Muy difícil Bajo qué condiciones A menos A menos Que tú seas un empleado Nocturno Si Que haya terminado Tu turno O que vaya a ocupar Tu trabajo Nada más Pero después A esa hora Eso nada más Da romo Por tu aparte Y tú sabes Que se enfoca mucho El tema De la toma De alcohol Con los vehículos De cuatro gomas Y cuando vemos La mayoría ¿Cómo? ¿Sé qué? Que no te Oí que tú dijiste Que el alcohol Se toma No, no Bueno La palabra Se toma mucho En consideración Cuando es Las personas Que andan en vehículos De cuatro gomas Que consumen alcohol O sea Que se Llama más la atención Cuando es que se anda Al volante Que cuando es en motocicleta Y ciertamente Se consume más alcohol Quienes andan en las motocicletas Claro Que quienes andan en vehículos Es muy probable Y la mayoría De accidentes de tránsito Es personas que De motocicletas Las estadísticas Te dicen eso Yo pienso que nosotros Vivimos A Dios rogando Y con el mazo dando Las autoridades hablan Del problema del tránsito Y que lo están enfrentando Pero por ejemplo Lo primero que debe De prohibirse Son los drive-thru Que venden cromo Que se lo vendan Al pasajero Eso no importa Usted no puede Comprar cromo En un carro Porque ¿Qué quita Que el pasajero Lo compre para el chofer? Porque es una doble moral Y no se ve un interés Claro De resolverlo Eso hay que prohibirlo Los comerciantes Que tienen esos negocios Eso solo se ve aquí Suficientemente conscientes De entender Que está mal Y muy mal Y que da un mal ejemplo Incluso a la ciudad Creo que En muy pocos sitios Ya existen los drive-thru En San Francisco De Macri existen todavía Aquí hay varios Y se vende cromo Como si nada Usted va a ir Saliendo a la capital Hay un sitio Un drink ¿Qué se llama ahora? Un drink Un liquor store Y le venden cromo A los carros Eso es una barbaridad Aquí en la libertad Creo que hay uno doy Es una barbaridad Y ahí se nota Que no es un interés real De resolver El problema De la venta de alcohol A personas que andan En el vehículo Bueno, tú dirás Bueno, pero se desmontan Y lo compran Pero no es lo mismo Porque es que tú Lo estás haciendo Una venta de manera directa Estás vendiendo El que se pare en el vehículo En el motor En el carro Toma la cerveza Toma el trago Bébetelo Ahora ya cuando tú Te paras Te desmontas de un vehículo Y entras a un lugar Donde se compra la bebida Hay una responsabilidad Donde tú haces un proceso De desmontarte De irlo a pagar Para llevártelo A tu vehículo A consumirlo O sea, como que El escenario Es mucho más fácil Para quienes Van en su vehículo A comprar eso Cuando teníamos La gente de AMET De la DGC Acá yo decía Vamos a usar El alcoholímetro Vamos a hacer Los chequeos Vamos a multar Pero entonces ¿Por qué no iniciar por ahí? Muy buen apunte Amado Pero ante todo esto Al final La responsabilidad Total Recae sobre el ciudadano O sea El hecho de que yo tenga Un drive-thru No quiere decir Que yo deba de hacerlo O sea Yo debo de ser Responsable De que si voy en el volante Si voy en el motor Si voy en el carro No debo de consumir alcohol De manera alocada De manera que me Llegue a un punto Donde no puedo controlar O tener la visión O el nivel de pensamiento Con una claridad Donde yo no me choque Una persona O donde ande A altas velocidades Sabemos las consecuencias Que tiene O que tenemos Cuando tomamos Altas dosis de alcohol Ante todo esto Tener cuidado Vamos a preservar Nuestra integridad física Generamos una situación A nuestra familia Generamos un gasto al estado Además Usted pierde la vida Que es lo más importante Pero Puede también quedar O sea Dañado Mutilado Puede quedar Con deformaciones En su cuerpo Puede tener Una pierna Un brazo O quedar Hasta en Como un vegetal Lamentablemente Debemos de decirlo así A ver si la gente O quienes Manejan Sin la precaución Necesaria Dicen Bueno Déjame Controlarme Mañana yo puedo salir Mañana es 31 de diciembre Mañana yo recibo El año 2020 Lo quiero hacer Con mi familia No lo quiero hacer Como un loco Como una loca En la calle No quiero estar En un hospital San Vicente de Paul No quiero recibir El año En un centro Clínico En un centro Clínico privado Por Dios Vamos a manejarnos Vamos también Como decía en principio A evaluarnos Vamos a Hacer una Introspección Como persona Como ser humano A decir Que debemos de cambiar Que debemos mejorar A tomarnos ese minutito Para nosotros decir Bueno Creo que esto no está No lo he hecho tan bien De mi parte Creo que no es correcto Debo de mejorar Este aspecto de mi vida Debo de ayudar A esa persona Que me necesita Debo de ser Una persona más consecuente Debo de ser más colaborador Todas esas cosas positivas Que entendemos Que tenemos ¿No creo que son demasiado deberes? No 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 me parece Creo que nosotros debemos Cada día Creo que cada día Como ser humano Nosotros debemos De trabajar Para ser Mejores personas Si sé mucho o poco Al final Lo que buscamos es Ser mejor Ser mejor Cuando soy apático Cuando no me interesa Lo de lo demás Cuando Sencillamente entiendo Que estoy correcto Que estoy bien Y que todo lo que veo O pienso de mi Es lo mejor Entonces debo de pensar Déjame evaluarme Déjame ver si estoy De manera correcta Creo que eso es propio Del ser humano Sócrates Ver como estamos Haciendo las cosas No, eso no es cierto Y como debe de ser Eso no es cierto O sea, simplemente decir Ok, estoy bien Y soy bien Sí, pero eso no es cierto El ser humano Lo menos que realice Tarea y introspección El ser humano No vive haciendo análisis Por lo tanto Es lo que hace que vive Y decirle que deben Y que deben Eso no le va a aportar nada O sea Hay una condición Que acompaña al ser humano Y que forma su personalidad Y que lo lleva Hacia Los estadios En los que se encuentra hoy Que no se encambia Con una simple conversación Eso Tiene que ver con Una formación Que Data de muchos años La cosa que nosotros Podemos aconsejar Con relación a esto Solamente van a ser aplicables Para personas que reciban Una educación Desde temprana edad Tú no le vas a decir A un viejo Que se ponga un cinturón Y se lo va a poner Tú no le vas a decir A un tipo acostumbrado A beber Que deje de beber Que va a dejar de beber Tú no le vas a decir A un tipo que está metido En droga Que deje de fumar Y le va a dejar de fumar Tú no le vas a decir A los atracadores Que dejen de atacar Y van a dejar de atacar Eso no es verdad Entonces Que tú entiendas Que debemos de hacer Nosotros Yo soy así La sociedad Tiene que bregar Con los controles Necesarios Para que esa cosa funcione Pero tú no puedes poner En manos de la persona La responsabilidad De que sean ellas Las que ganan las cosas Solamente Las autoridades ¿Tú crees que la gente No cambia? No Con una palabra Que tú le digas Por televisión No Tú puedes someter A una persona A un proceso En procura De mejorar Determinadas cosas Incluso Si te pones a ver Las adiciones Que son Las repeticiones Compulsivas De una conducta Es de las cosas Más difíciles Que hay de superar A un ser humano Y cosas tan simples Incluso como ver Una serie Cuando tú te pones a ver Sobre lo que ha escrito La filosofía existencial Últimamente Viu Chuján Lipovetsky El hombre está envuelto En un círculo De consumismo De individualidad De hedonismo Que no le permite Ni siquiera espacio Para analizarse El hombre es un ser Que vive para Y para el consumo No por y para Para ser un ser gregario Para ser un ser social Y las redes sociales Y las redes sociales Y todo lo que existe En la sociedad Lo que tiene Es a ir a ese ser humano Hacerlo más solo Hacerlo más independiente Hacerlo más nazisista Entonces el asunto Es un poquito más complicado Que venir y decirle a ellos Mira tal y tal cosa Porque no va a pasar por eso Y no se debiera Abogar por un cambio En el mundo De ese estado de situación Que tú planteas A otro mucho mejor Yo pienso que sí Pero con el ejemplo Con el ejemplo De lo que nos dirigen Vamos a ver este llamadito Vamos a ver este llamadito Buenos días Buenos días Feliz Navidad para todos Buenos días Gracias Igual para ti Suba un poquito el monitor Que no se oye bien aquí dentro Pero buenos días Escuchamos que nos felicitó Por Navidad Adelante Gracias 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 Que hay muchas personas Bueno se escucha Escríbanos Escríbanos por el whatsapp El teléfono que ve en pantalla Para por favor escuchar su mensaje Su mensaje Sí Por favor Porque no se oye bien aquí dentro No sé si es un problema De usted O de nosotros Bueno Bueno pues más allá de todo esto Pienso que Que sí Que debemos de nosotros Buscar y abogar Porque las cosas Funcionen O se hagan de la mejor manera O de la forma correcta Desde acá Y desde donde esté Llevar el mensaje Tal vez no le llegue a nadie O nadie cambie Como dice Sócrates Que plantean Los filósofos De la actualidad En lo que tiene que ver Con el existencialismo Y tal vez Entonces estaría tirando Palabras al aire Y demás Pero continuaremos Dando el mensaje Y diciendo Que sí Que podemos cambiar Que podemos ser mejores personas Y ante todo Tener mucha prudencia Que es lo más importante Para evitar Ser parte de las estadísticas Como siempre digo Que usted ni su familia Estén o caigan En desgracia Quizás aquí Lo que queda Lo único que queda Y que creo que todos Estamos de acuerdo Es que incluso Sócrates lo mencionó Un tanto de perfilón Pero lo metió En su intervención Y es el hecho De la formación De la educación Claro O sea creo que lo que queda Es que básicamente En la medida En que una sociedad Tenga hombres formados En esa misma medida Va a tener Esas cualidades Que tú mencionas Sí Bueno Señores vamos a escuchar Este mensaje De la casa De los salones Hay que decirlo Obligado Adelante Vamos a ver Estamos de regreso Mis amigos Con ustedes En este subprograma De mañana Muchas cosas buenas Se dan entre seis Entre anuncios Y anuncios Sí 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 Bueno Don Tony García Está con nosotros Para las noticias Deportivas Dime Te veo como Saludante Como Saludarle Primero que todo Sombrío Buenos días Tony No no Un placer Estar con ustedes Carolina Qué bueno que estás De vuelta Gracias Me decías Amado Te veo el semblante Como sombrío ¿Qué ha pasado? Todo bien Todo bien Fulvio Buen día Buen día Sócrates Buen día hermano Buen día Sócrates que Él Quiere hacer alusión A lo que es Sócrates el filósofo Así se vende El más grande pensador Y todo Y al final pone Sócrates Mercedes Burris Consult O sea que De los abogados Él es el mejor Dice Pero bien Bien Perfecto Señor Es interesante Está la pelota invernal De la República Dominicana ¿Cómo va eso? En este Ya final de año Pero Segundo tramo De la temporada En el El Licey Se mantiene En la cima Se mantiene En la primera posición Del standing En el día de ayer Con dos partidos En el estadio Quisqueya Pues el equipo De Tigres Bueno Ahí hablaba Precisamente Emilio Bonifacio Sobre la situación Ante Yunesquimaya Sin desmeritarlo Es un excelente Competidor Pero ya A esa altura Del partido Estaba un poco cansado Los picheos No estaban llegando Con la misma No tenían El mismo efecto Y entonces Aprovecharon Y descifraron Mejor los lanzamientos Los bates De los Tigres Del Licey Emilio Bonifacio Y su hermano Jorge Que de hecho Tienen familia Aquí en la Yagüiza De San Francisco De Macorís Son de los Bonifacio De esa localidad Y entonces Se han destacado Con el equipo De los Tigres Del Licey En otro encuentro El equipo De la tarde Hoy 30 de diciembre En el estadio Cibao de Santiago Los Toros del Este Van a estar visitando A las ágilas Ibaeñas Van a ser A las 5 de la tarde O independientemente De que diga 7.15 Y 7.30 Pero ya La Liga Estableció Que a partir De hoy Los juegos Son A las 5 de la tarde En el estadio Quisqueya De Santo Domingo El choque Entre los eternos Rivales De la capital Tigres del Licey Contra Leones Contra Leones Del Escogido Encuentro también Pautado Para las 5 de la tarde Del día de hoy Ya previo A lo que es La festividad De fin de año Y la Liga Toma un receso A nivel Del día de mañana A nivel Del día primero Y retorna El día 2 De enero El Todos contra todos O round robin Así es que Hoy en el programa Fiebre deportiva De 2 a 3 de la tarde Por acá mismo Por el canal 10 De Telenor Estaremos en un programa especial Con Junior Matrillé Y Ariel Núñez Donde vamos a destacar Los mejores Y peores momentos Del 2019 En el ámbito deportivo O sea que No se lo pierdan hoy De 2 a 3 de la tarde Por acá Por el canal 10 De 2 a 3 en fiebre deportiva Con Junior Matrillé Así que estará este equipo Hablándole de lo mejor Y lo peor Lo peor Es que las hay La han perdido Para ustedes Para mí Para mí No pero yo creo Yo confío en ese equipo Ese equipo sabe levantarse Yo también ¿Y cuántos juegos faltan? Dice que las águilas son las águilas Van 5 juegos Quedan 13 Del round robin Porque son 18 Ah ok ok Bueno Muy bien Hay tiempo Nada mis amigos Gracias Tony A ustedes Gracias por Tu intervención Gracias por las noticias deportivas Por llevarnos a este mundo Maravilloso Y excitado El mundo deportivo Muy bien Vamos Carolina Sí, sí Vamos a presentarles A ustedes Y a recordarles Que la farmacia San Miguel Tiene horario corrido Bueno Tenemos entonces Bueno lo vamos a hacer Cuando comencemos Pausa, pausa, pausa Como no Pues vámonos a una pausa Mis amigos entonces Estamos de vuelta Mis amigos En este su programa De mañana Así es que Buenos días A todos los que se suman A nuestro programa En este momento Buenos días A todos los que están Con nosotros Desde temprano Tenemos Vamos a conectar Con whatsapp Ok, vamos a conectar Vamos a ver Iniciamos Eric Eric Si nos acerca el monitor Que nos dice la gente Iniciamos con el par De 7.73 Que dice Ay Que nos dice Ah, de San Francisco Del Ensanche Duarte Bueno Nos dice Dice el 85.24 Nos dice Vamos a ver 85.24 Abajo Ah, ok Nos manda un audio Por favor Escríbanos Para poder leer Su mensaje Así es El 34.54 Nos dice Sector Ah, parece que es la pregunta Del día del viernes Que nos están escribiendo Sector El lagrimensor Den, los ilumine En cada momento En cada momento En cada momento de sus vidas Y guíe su amor 30 años Es igual que un niño Ese es el barrio En el barrio En el barrio Vamos a ver Tenemos Tenemos las noticias Y la música Rafaelito y la música ¿Qué pasa? Ah, tú es ahora sí No hay música No hay noticias Ya se escucha la música Ahí está la música Sócrates De las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Hola, ¿qué tal mi gente? Hola Hola Doctor ¿Y usted? Muy bien ¿Y tu vida? ¿Cómo va? Doctor feliz Bien Verde que te quiero verde Esa colbata tuya Inspira esperanza ¿Le gusta doctor? Sí, claro Es el color de la esperanza Por si acaso En la marcha Porque hay una lincuna ahora Por este color Carolina, hola Hola, hola Carolina, has tenido varios días Que no te veía Sí, sí No estaba aquí Vladimir, ¿ya trajo canquiña? Dios mío Vladimir, es de la marcha verde De la fuerza del pueblo De Alianza País De la esperanza De la esperanza De la esperanza, sí ¿Qué mucho has aprendido En esta Navidad? Hola, Fulvio Aquí estoy hermano Desesperado por escuchar Tus noticias De todos estos días Y Sócrates No te escucho Sócrates Pégate en el micrófono Aquí está un pedazo Aquí está mirándote Te veo como Con una mala actitud Se refleja Un asunto raro En tu cara Está pasando algo ¿Eh? Pero Incluso tú Tú pareces que tiene Un golpe en el ojo derecho ¿Qué tengo? Un golpe en el ojo derecho No, no, siempre es así Parece que se le zafó Una trompa Él es clarividente ¿Qué vamos a hacer Con este hombre? Doctor, no encuentro No sé cómo entrar Para digerirlo Increíble, Dios mío Miren Vamos inmediatamente A las noticias En el ámbito Internacional Miren Un hombre de 37 años Este fin de semana Fue imputado Por intento de homicidio Homicidio Tras ser acusado De herir De puñaladas A cinco judíos Que se encontraban Reunidos Para celebrar El pasado sábado En la residencia De un rabino Cerca de Nueva York Así que Vemos las imágenes El momento En que era trasladado Este hombre Repito Acusado De intento De homicidio Tras herir Apuñaladas A cinco judíos Por allá Cerca de Nueva York Así que Vamos a ver Esta información Adelante Señores Ahí está Miren Largas filas Señores En Venezuela Para comprar Con bono Que entregó El gobierno De Nicolás Maduro Así que Cinco horas En una de las filas Duró Leonor Díaz Formada En Venezuela Para pagar El Petro Después De que el presidente Nicolás Maduro Aprobó Un bono Navideño A pensionados Y empleados Públicos Así que Vamos a ver Porque Uno de ellos De las personas Que estaban ahí Haciendo la fila Dice que es Una burla Lo que hizo Nicolás Maduro Veamos Los venezolanos Ante la entrega De ese bono Por parte del gobierno Miren la explosión De un coche bomba Dejó Decenas de muertos Y heridos En un barrio Muy concurrido En Somalia En uno De los ataques Más sangrientos Perpetrado En la capital Así que Vamos a ver Esta información Adelante Bueno señores Ahí está Impactante Esto Increíble Como la vida Por allá No tiene Valor Decenas de personas Se trasladan A varias provincias Para esperar Desde ya El próximo 20 2020 Así que Desde ya Algunas paradas Lucen concurridas Y las personas Para esperar Junto a sus seres Queridos El nuevo año Escuchemos Vamos para Castillo Para Naguas Donde mi papá Mis familias Somos de allá Nada Y para la playa Gozar Con mi familia Donde mi madre Y A estar con ellos A pasar Estos días Que faltan Y deseo Que Dios Nos dé vida Y salud Que nos proteja Todo lo que andamos En la calle La gente ya no viaja Por gusto O por necesidad Ya es por apuro Porque la gente A veces tiene que Empeñar un televisor Para ir a ver A su mamá O a su papá Del campo Porque lo que Recibieron Del doble sueldo De navidad Ya lo debían Incluso ya empeñaron El próximo año Ya ha cambiado Mucho esto Hoy Mire yo te veo La muestra Mire como estamos Tenemos casi una hora En turno Y apenas tenemos Cuatro pasajeros montados Ahí está Miren El ministerio De obras públicas Y comunicaciones A través De su servicio Militar En las calles Anuncia desde ya La segunda fase Del operativo Navideño 2019 Así que Vamos a ver Entonces Parte de esto Adelante En el esforzamiento Navideño Tiene tres objetivos Primero Fortalecer La prevención Aumentar Los niveles De seguridad Tercero Garantizar La vialidad En las principales Autopistas Y carreteras Del país Copar el país Entero Y que tengan Todos los ciudadanos La tranquilidad Y la seguridad Necesaria Para dirigirse A visitar A sus familiares Hemos reforzado Inclusive Con miembros De la policía Nacional En unidades También Aéreas Y navales Tanto En la parte Norte Como en la parte Sur O sea que Eso va a garantizar Que ese trasiego De haitianos Que siempre A final Y a principios De año Con frecuencia Evita que ellos Crucen de manera Ilegal En otro país Solamente van a cruzar Lo que tenga Su documento En tanto Que algunos De los principales Hospitales Del país Se preparan Justamente Para atender Los posibles Casos de emergencia Que puedan llegar Durante esta segunda fase Del operativo navideño Adelante Tenemos Alrededor De unas 10 a 12 camillas Adicionales En plantas También se han habilitado Lo que no recuerdo Ahora es la cantidad De camas Que se han aumentado El personal Tenemos En el día de hoy Tenemos Alrededor De 7 personas Adicionales Dando apoyo En lo que es El área de emergencia Los que beban Que por favor No conduzcan Que siempre Todo lo hagan Con moderación Para ver Si evitamos Un poco De desastres Y muertes Como están sucediendo Porque El feriado pasado Hubo muchas cosas Que lamentamos Regional Miren Rechazan La invasión De Bueno La invasión De haitianos En la ribera De los sánchez Aquí en san francisco Así que Residentes En la ribera De los sánchez Rechazan La presencia De la gran cantidad De haitianos Que según ellos Se han apoderado De ese lugar Adelante La tengo Se la tengo A un muchacho Bueno Que este Me parece A este año Que me quiere A mi Como tu papá Pero porque Ese conmigo Se ha aportado Muy bien Pero Ya se va a mudar Este no está La casa A buscar Desde hoy A mañana Se muda Porque tengo que Venir para acá Para mi casita Porque nosotros Vivimos Lo que es de muchos No es de nadie Muchos Vienen Con una sola Familia De dos y tres Muchachos Pero que sucede Que el que no sabe Es como el que no ve El que viene de allá Creyendo que Nada más Es una sola familia De dos o tres muchachos Entonces aparecen Hasta Ocho y diez En el 24 Si se hizo la fiesta Porque todo el mundo Amaneció Porque con una bulla Nadie iba A dormir Entonces En el 25 Si quieren su fiesta Dormieron un poquito Y siguieron su fiesta Pero en la noche Siguieron su fiesta Y al otro día Era día de trabajo A las Una o a las dos Por ahí Ellos terminaron A fiesta Pero ahí entonces Se quedó Que el grupo De aquí Porque es un ching Ellos están toditos Se fueron toditos Para allá Porque dijeron Que iban a buscar A migración Bueno señores Miren En el municipio De Nagua Miembros de antinarcóticos Apresaron un hombre Luego de una persecución Y según la información Trataba de evadir A las autoridades O a esos agentes El indicado departamento Realizó el operativo En Matancita Por lo que al momento De tratar de arrestar A un hombre Solo identificado Como Cahuani Y que alegadamente Opera en un punto De ventas De droga Emprendió la huida En un vehículo Según la información Este fue apresado En una de las calles Del distrito municipal Del Pozo Y se le ocupó 75 gramos De un polvo blanco Presumiblemente cocaína Así como una balanza De Y 13 mil pesos En efectivo Y celulares Según los reportes Este será puesto A disposición De la justicia En las próximas horas Miren la metable Información Que enlutece A San Francisco De Macorís Este fin de semana Fue la muerte De dos jóvenes La madrugada De este pasado domingo En medio de un accidente De tránsito Ocurrido En la intercepción De la calle Salcedo Con avenida Libertad En esta ciudad De San Francisco De Macorís Las fallecidas Fueron identificadas Como Lady De Asa Mejía Y Francesca Altagracia Cabrera Calderón De 20 años De edad En el accidente También resultó Herida La joven Mairelvi Mercedes Hernández Quien se encuentra Recibiendo atenciones Médicas En un centro De salud Privado En esta ciudad Datos extraoficiales Indican Que las fallecidas Se desplazaban En la pasola Marca Tauro De color blanco Y fueron impactadas Por el carro Marca Kia Modelo K5 Ahí está De color blanco Conducido por Deyanira Del Pilar Los cadáveres Fueron entregados A sus respectivos Familiares Mientras Ambos vehículos Tal y como Observamos Las imágenes Se encuentran En la Dirección General De Seguridad De Tránsito Terrestre Transporte Terrestre Díjese En esta localidad Caramba Que lamentable Dos jóvenes Que perdieron Sus vidas Este fin de semana Aquí en San Francisco De Macorís Desde aquí Nosotros Nos unimos Al dolor Que embarga Toda su familia Sus familiares Que pena El agua Número uno En consumo De todos Los nordestanos Es agua Randilay 100% purificada Con sistema Osmosis Tan dominicana Como tú Llámenos Al teléfono Que aparece en su pantalla Para servicio a domicilio Porque la número uno La de más consumo Es agua Randilay No hay tiempo Para más Gracias por habernos Permitido llegar Hasta sus hogares Feliz resto del día Es todo por el momento Doctor Regreso con ustedes Bien Gracias Gracias a Vladimir Paula Por las informaciones Por ese resumen De noticias A cargo De este magnífico periodista Que cada día Nos mantiene informados De una manera muy peculiar Muy particular Bueno Miren Hay dos temas Que quiero Vamos a hacer una pausa Ok Vamos entonces A cambiar El orden Perfecto Vámonos a la pausa Entonces Cuando regresemos Vamos a una Interesantísima entrevista Con Ana Carmen Taveras Ana Carmen Es miembro del equipo Gestor Por la construcción De la Plaza De la Cultura Con ella Vamos a conversar Acerca de lo que está Ocurriendo En la cultura local Y el tema básico De No tenemos bella sal Vamos en breve Volvemos en breve Vámonos a la pausa De mañana De mañana Hey mis amigos Estamos de vuelta Con ustedes En este Subprograma de mañana Hoy es 30 de diciembre Si, si A un día Queda 48 horas Escasamente Al año 48 horas Es una agonía Terrible Bueno Es una agonía Terrible Y bueno En la mañana Temprano Hemos recibido Este texto Yo Agradezco Infinitamente El regalo De Ana Carmen Taveras Y precisamente Tenemos con nosotros Ana Carmen Taveras Aquí en el programa De mañana Con ella Vamos a conversar Acerca de Bellas Artes Y vamos a conversar De la Plaza De la Cultura Buenos días Buenos días Buenos días Amado Buenos días A todos mis amigos Muy bien Muy feliz De estar aquí En nuestra segunda casa Si Que te le honore La segunda casa Del pueblo Quiero resaltar Ustedes se levantan Con nosotros Y nosotros con ustedes Yo me desayuno Con ustedes Muchas gracias Carmen Es resaltar Que Carmen Fajadora De acá De San Francisco De Macoriza En todo lo que Tiene que ver Con el arte Es además Orientadora Conferencista Canta hermoso Escritora Como ya bien Presentó Amado Ese texto Que nos regaló Y embajadora De La Paz Estuvo por Colombia Para que también En un momento De la entrevista Pues nos hable De ese aspecto Vamos a iniciar Entonces Con lo que ha pasado En San Francisco De Macoriz Con el tema De Bellas Artes Nos quedamos Sin Bellas Artes El tema obligado Realmente Para nosotros Fue impactante Ver como En noviembre Cuando regresamos De la cumbre De los premios Nobel De La Paz Donde el tema Que se trató Más amplio Fue Que las artes Contribuyen Con la paz Y vengo yo Muy emocionada De ese evento En Mérida Luego pasamos A Colombia Al primer congreso Líderes mundiales De La Paz Donde también Diferentes embajadores De La Paz Exaltaban Ese valor Tan tremendo Tan bello Que tiene la sociedad Para vivir en paz Entonces Vengo a este contraste Cuando recibo La noticia Que en Bellas Artes Hay un camión Recogiendo Nuestros instrumentos Eso de verdad Que yo Lo lloré Como si me hubiese muerto Un hijo ese día Yo dije Pero como va a ser Que tienen Esos ladrones Son ladrones Vamos a demandarlos Para mi fue tremendo Ese día Entonces Ocupadísimo Todos Llamamos Miembros del equipo Que fueran Y a la prensa Y gracias a Dios Porque la prensa Acudió allí Y ellos vieron La decisión de nosotros De ir hasta el falpo Que estaban En actividad En la libertad Con Duarte Estábamos dispuestos A todo Que no se llevaran Que no se lo llevaran Que lo iban a trasladar Que iban a guardar Los instrumentos Entonces Los miembros del camión Asustados Llamaron al ministerio Dijeron No, no, esta gente Están como guapa Aquí No podemos llevar esto No prenden el camión Entonces Pasó que llamaron Le dijeron Pues déjenlo Díganle a la maestra Lucelene Que se lo deje ahí Por favor Un favor Pidiéndole después Que le hacen eso a ella De quitar el local Y a esos 200 niños Y al pueblo Y a la sociedad Y al mundo Un daño realmente Porque Que haya una situación política Entre algunos miembros De la sociedad No quiere decir Que afecten a la población En cuanto al arte se refiere Y eso fue lo que pasó Nosotros nadie nos saca De ahí De pensar Que una revancha política Vino a que Desalujaran a aquellas artes Y entonces Quedarse en el aire Eso fue tremendo Amado De verdad Yo no sé ustedes Cómo se sintieron Pero nosotros estábamos Destrozados Entonces Los equipos Carmen Lo dejaron en ese momento Por los disturbios Que se podrían armar Pero simplemente Están guardados Todavía en el local Sí Donde Lucelene Y ella quiere que le saquen Eso ya de ahí Porque ella necesita Ya rentar ese espacio Y ahora Me informa Hemos buscado casa Usted no se imagina Estos dos meses En las calles Buscando Inclusive El gobernador Ha estado muy dispuesto A apoyarnos Y dijo que iba a reparar Un local Frente al Club Esperanza De Genao Que es en la restauración Con Con San Francisco Entonces Pero eso se lleva Un millón Y pico Arreglarlo Y dijeron No podemos Si hay una casa Que lleve menos Pero entonces ¿Qué hizo el ministro Cuando dio esa orden De traslado De desalojo Porque no fue traslado Que entonces Viene y al otro día Se lava la mano Como un pilato Y dice Ya Bellas Artes No pertenece Al Ministerio de Cultura Ya va a pertenecer A la Dirección Nacional De Bellas Artes Entonces Deja las cosas peores Como en un limbo Sí, como en un limbo Entonces Ese local No se pudo rentar Hemos visto muchísimo Y el director Me llama hace dos semanas Y me dice De Bellas Artes El doctor Colón Que decidió La Dirección de Bellas Artes Pagarle un atraso Que tenían Con la dueña Del local De la Papa Y Olivier Con la Cruz Donde Está Bellas Artes Hace más de 40 años Para que los repare Y que se los rente de nuevo Y que ellos Lo vieron eso bien Nosotros lo vemos Como un retroceso Eso no está nada bonito Pero es una opción Para que los niños Vuelvan a la clase En lo que construyen La Plaza de la Cultura Donde el primer eje transversal Es la Escuela de Bellas Artes Entonces Encima de no construir La Casa de la Cultura Que tiene ya décadas Siendo solicitada Por este pueblo Le quitan a Bellas Artes Lo único Sin ninguna opción De un espacio Para dar docencia Sí Por una Podemos decir Maldita Rebantiña Política Sí señor Así es que son las cosas En nuestro pueblo Lamentablemente Si un gobierno No le da importancia Al arte No No se la va a dar Sinceramente Porque eso viene ya De su formación Eso tiene que ver Con la educación Y parece que los gobiernos Nuestros piensan Que eso no es importante Pienso yo No sé ¿De quiénes fueron las rebantiñas? Porque yo no No, no Lo que pasa es que Luzelen es la dueña Del local Y como ella parte Con Leonel Nosotros Haciendo con gestura Ojalá que eso no sea verdad ¿Por qué no fue la rebancha? Porque yo no como que me entiende No, yo tampoco lo entiendo Ese es el problema Que nadie entiende Yo estoy contigo Yo estoy contigo Eso es lo que nosotros Estamos buscándole Causas y justificaciones Bueno, como Luzelen Se va con Leonel Yo supongo Y el director De la república No es de Leonel Eso es Yo no sé ¿De quién es? El director de cultura Eso es lo de menos Lo que importa ahora De bellas artes Nuestra sociedad Que nuestro pueblo Ha aumentado demasiado La delincuencia Pero es por Por el menos Interés Como ha minimizado La práctica de las artes Eso es tremendo Maestra ¿Qué se espera Con esta escuela En los próximos días? Nosotros en enero Arreciar la lucha Insistir Si tenemos que ir al palacio Vamos a ir El gobernador prometió Que iba a hacer un recorrido Con nosotros A mirar algunos terrenos Después del 6 Donde se va a localizar Donde se haría la plaza E ir al ministerio A decirle Ya están Porque ellos en abril Anunciaron un evento Nacional En la feria del libro En el teatro nacional Anunció que ya se iba a hacer La plaza de la cultura Aunque Alguien me ha dicho Pero el presupuesto No está incluido Para eso Incluso le rebajaron Entonces como ellos Anuncian cosas Que no tienen En presupuesto O sea que Esto es como Como pasándole China de mentora El dolor Para que se carmen Pero es tremendo Yo quiero Vamos a hacer Un análisis Con cierta enjundia Acerca de Plaza de la cultura En San Francisco De Macorís Realmente es importante Realmente Tenemos nosotros Una base Por ejemplo Tenemos los animadores Culturales Tenemos Una propuesta Cultural Aquí en San Francisco De Macorís Para soportar Un edificio Donde estén Cubiertos Quizás Todas las Todas las manifestaciones Del arte Esa es una pregunta Que siempre me he hecho Y siempre he pensado Que nosotros No tenemos Esa plataforma Para soportar Una plaza de la cultura Como ustedes La están pidiendo Claro Es lo que yo creo Claro Respetamos Tu pensamiento Claro Eso es La libertad Es el libre abendrío Cada quien Tiene Entonces nosotros El equipo gestor Por la construcción De la plaza de la cultura Entiende que aquí Es importante Que haya una plaza Donde el primer eje transversal Que está aquí Es la escuela De bellas artes A toda capacidad Porque tenemos Una escuelita De bellas artes No una escuela Realmente Entonces Luego ¿Tú crees Ana Que el hecho De que se haga Un edificio grandioso Donde haya De todo Espacio para todo Eso va a cambiar La situación Porque es que la gente Los individuos Somos los que hacemos La cultura Un edificio grandioso No hace la cultura Fíjate la situación Fíjate la situación En que está en San Francisco De Macorica Ni siquiera tenemos Una escuela de bellas artes Yo lo que proponía Cuando escuchaba hablar De la plaza de la cultura Ana Era ¿Por qué no Fortalecemos Bellas artes Y luego pedimos El macro Vamos a comenzar Con lo Con lo Con lo mínimo Con lo que tenemos Y luego pedimos El macro Que es el gran edificio Yo pienso que ahí Hay como un cierto Hálito de vanidad De querer algo Luego un elefante blanco Para que no Se va a tener nada Sí, gracias Eso es lo que yo entiendo Claro Tiene todo Tu motivo Para hacerlo Entonces La plaza de la cultura Y usted tiene El derecho de replicar Claro que sí Nosotros lo contemplamos En este sentido Primero la escuela De bellas artes Más grande Con más instrumentos Aquí hay muchísimos niños Que quieren estudiar Muchísimos papás Y la escuela no tiene capacidad Para ver más de 200 muchachos Y hay más Que quieren estudiar Luego en esa plaza De la cultura Contemplamos una biblioteca Ustedes saben Que tenemos una La Irma Contreras Pero no moderna Y la necesitamos ya En estos tiempos Una biblioteca Moderna Luego nosotros pedimos Un museo Que haya ahí Porque no es una cosa Tan grande Sino como un edificio Que tenga diferentes departamentos Uno que se va a encargar De tener el museo Que es tan importante Para los pueblos Una sala Para los artistas plásticos Que tienen todas Esas obras Guardadas en sus casas Ya la tendrían ahí Para la venta Inclusive Esos Esos artistas Tendrían esa oportunidad Porque este pueblo Tiene tantos artistas plásticos Tienen guardadas Sus obras Tendrían una sala De teatro Si ustedes creen Que una sala grande Pues pequeña Vamos a decir Una sala de teatro Porque hay muchísimas personas Que estudian teatro Hacen teatro Y ahí estarían ya Esa parte Esa área Del arte Expresada Entonces Fíjate Como no es una cosa Que tan grande Sino Que cuando tú Como turista Una persona amiga tuya Venga Tú puedas llevarlo Y enseñarle aquello Hay material Tenemos muchísimo talento Como dice un himno Que le escribí A la Plaza de la Cultura Porque los talentos Se van a ahogar Se están ahogando De verdad Cuando nosotros Hacemos eventos Presentaciones Por ejemplo En el Club Esperanza O a veces En las universidades En la nave Vemos como la inquietud Como si hay tantas cosas Y yo supongo Que un gobierno Que haga una Plaza de Cultura En un pueblo Claro que tiene que mandar Personal Y aquí hay personal Que se van a evaluar Y se elijan Eso es Eso es lo de menos Amado Claro que sí Que este pueblo Tiene capacidad Y no va a ser Un elefante blanco Porque se supone Que van a haber empleado Maestro Con vocación Con interés Que van a darle El buen uso Lo que pasa Es que yo te oigo hablar Del arte Tanto pintor Yo no he visto En la primera exposición Por eso mismo Por eso mismo Porque nadie Lo importantiza El problema es que yo no los veo O sea yo no veo Que hay tantos pintores Pero hay Aunque tú no lo veas Yo fui a una Yo fui a una exposición De pintores Como a Corizano Artista Plástico En el salón de actos Del ayuntamiento Estaba lleno Sí permanentemente En la plaza Juan Pablo Duarte ¿Cuántas se han hecho? Esa sola Es que no están las condiciones Es que no hay las condiciones No hay lugares Si ellos tienen un lugar fijo Ellos van a ir colocando su obra Mira ahí tenemos Unice Esquea Tenemos a Julián Jaque A Saba Paredes A Bretón A Gilson Oye pero muchos Claro O sea son muchísimos Los artistas plásticos Pero tendríamos una sala Donde ellos Fueran a exponer sus obras Y también Permanentemente Una sala de teatro Para traer una obra De vez en cuando Sí Que hace falta Claro que sí Porque somos la tercera capital De República Dominicana Y no hay un espacio De oportunidades Para la cultura Y el arte Claro Eso es penoso Muy penoso Fíjense esa academia de música Como la cierran Para hacer una funeraria Ok la funeraria es importante Pero esa se puede Traladar a otro lugar Dejar esa academia de música Para que los niños Vayan ahí A practicar A aprender A hacer la academia de música Y después hacer Y hacer el tabla La historia como pueblo Ha sido desdeñar El arte y la cultura La historia de San Francisco Nada más hay que buscarlo Eso que tú acabas de decir Tú tienes Es una Óyeme Nosotros permitimos Como sociedad Y las autoridades también Que vendieran y tumbaran La casa de Rubirosa Que pudo haber sido Uno de los museos Más visitados del país Que hay que rescatar eso Óyeme Pero y como tú lo vas a rescatar Pero por lo menos Que tú rehaga la fachada Ahora al menos en el museo Nosotros dejamos Que vendieran el cine Carmelita En el museo Que haga un monumento Histórico de San Francisco Nosotros hemos dejado Que todo se venda Que todo se destruya O sea que tú si estás de acuerdo Que no se destruya Y que si se realza Claro que sí Pero ya lo perdimos Ya lo perdimos ¿Por qué? Porque lo que yo entiendo Es que no hay una sociedad Empoderada en términos artistas Vamos a rescatar Por ejemplo en Moca Macorí es un pueblo de gente Que lo que le gusta es Rumba abierta para Cocos y tambora Eso es lo que le dan Romo Amado Es lo único Amado Hay en la sociedad de San Francisco Macorí Ay pero cuántos somos Mira en Moca En Moca tienen un teatro Bien bonito Bien acústico Y hacen diferentes obras Instituciones diferentes De la sociedad Ahora para el viernes antepasado El senador llevó la sinfónica juvenil Y vinieron grandes varítonos De diferentes partes del mundo Oígame Es diferente Usted encuentra espacio de cultura Claro que sí Gracias a que ya aquí en San Francisco Macorís La banda de música por lo menos Está iniciando Nuevamente ese proceso Sí gracias a Dios Que se hacía antes Pero Ya yo creo que tocamos fondo Como sociedad Tocamos fondo en ese sentido Ya los políticos Han tirado todo su excremento Encima de uno Carmen entonces Y eso que pasó Sinceramente La sociedad debe de repudiarlo Cuando hablas de repudiar Ahí me sumaría un poquito A lo que dice Amado Que a veces podríamos sentir Que a la gente no le importa O que no le interesa Porque es un acto tan bochornoso El hecho Irresponsable El hecho de dejar a estos muchachos Tú tal vez no tienes niños Que practiquen guitarra Que les guste tocar piano Que les guste pintar Y por eso te ríes Pero dejar a esos muchachitos En el aire Con nada Con nada Con nada O sea Dejar a esos muchachitos En el aire Por supuesto Que nos debe de molestar E indignar Entonces Pero al parecer Es como si a la gente No les interesara O no les importara Porque hay un grupo Que sí se identifica Con esta causa Pero a la gran mayoría Como de alguna forma Dice Amado Como que Como todas las cosas Carolina Siempre hay un grupo Que se empodera Y realmente El grupo que está Empoderado con esa causa Necesita Que se rescate otra vez Porque es lo que Amado dice Pero se ha perdido todo eso Vamos a rescatarlo Ustedes recuerdan Aquel auge Que hubo en los años 70 Con los clubes culturales Que como nosotros En esos barrios Trabajamos Jovencito Yo adolescente aún Recuerdo que vivía En el barrio libre ¿Cuál es ese barrio? El barrio libre Entonces Tú sabes Tu barrio libre Que tú vivías Entonces Nosotros comenzamos A reunirnos En una casita Que mi papá Le hizo a mi abuelo Y cuando ellos murieron Y dijeron Pero vamos con esta casita Para reunirnos Y mamá dijo así Mamá Cuando nos venimos Fuera De la casa Mira que bien Si reúnanse Y leíamos Y hacíamos cosas Y un día Dijimos ¿Qué parece Si nosotros Hacemos un club Que se llame Juventud Activa De Pueblo Nuevo Y me decían Mis hermanos Juan Pequeño Apolinar Todos decían Pero hermana Se llama Barrio Libre ¿Cómo va a ser De Pueblo Nuevo? No Vamos a proponer Que cambien el nombre ¿Usted cree que no va a hacer caso? Sí Y fuimos a la sala Capitular Y lo propusimos Jovencito Esa comisión de niños Allí Y ellos dijeron Sí, está bien Vamos a aprobarlo Y ahí fue que le cambiamos El nombre Inmediatamente Hicimos grupos culturales Artísticos Deportivos Nos íbamos a la codala A buscar barricas Para recoger la basura Hacíamos presentaciones En el barrio Logramos sacar Los protíbulos De Pueblo Nuevo Con el arte Logramos erradicar Los villares Toda esa cosa Tú porque no vivías Ahí en esa candelada Nos criamos ahí Nosotros En ese fuego Que había ahí En ese barrio Es cierto Y eso es parte del arte El resultado del arte Había un cine Un pequeño cine ¿Dónde? En la estancia abajo Cerca de donde estaba La planta En la cancha abajo No, no En la estancia abajo No, donde hubo un cine Para la calle 6 Yo quiero compartir esto Con ustedes En la calle 6 Entre Rago Chivo Y el Capacito Yo pienso Que sería Un análisis inútil Pensar que lo que está pasando En San Francisco de Macorís Es un reflejo De lo que nosotros somos Como pueblo No es así Lo que está pasando En San Francisco de Macorís Es un reflejo De hacia donde Nos está conduciendo La política neoliberal Que se está implementando En todo el mundo Puede decir Bueno, pero que tiene que ver El neoliberalismo Con esto El neoliberalismo Es una forma De producción económica Que tiene incidencia En todas las ramas De la vida del ser humano En la mayor parte De las escuelas De Europa Y de Estados Unidos La carrera de humanidades Han ido desapareciendo La están quitando Ya no funcionan Ahora están nombrando Profesores de arte Nada Para el concepto neoliberal Nada Que no sea productivo Inmediatamente Tiene ningún valor Esa condición Del ser humano De atraerse De buscar en la música De buscar en el arte De buscar en la filosofía Un concepto de vida Ha ido desapareciendo Y eso ha dado lugar A muchísimas discusiones De educadores Liderados por Ken Robinson Con relación A que eso es un error Del sistema neoliberal Y que debieran Incluso dio lugar A una lucha En España En Argentina Y en muchos otros países Que han tratado De introducir Las humanidades Y básicamente La filosofía Y la música Y el arte Dentro de la formación Integral del ser humano Porque de lo que se está tratando Es de quitar Quizá esa parte humana Que tiene el ser humano Y convertirlo Solamente En el ente De producción Y de consumo Entonces No es tan fácil Ni tan simple De pensar que es un problema De San Francisco de Macorís Es algo que Nos sobrepasa Se forma parte De una política mundial Y que Nosotros tenemos que entenderlo Para poder buscar una solución A lo que está pasando aquí Bueno Gracias Carmen Don Sócrates Por su aporte Eh Viniendo acá Y luego De ese análisis Que hace Sócrates Que de alguna forma Nos quitaría culpa De ser así Eh Como sociedad franco-macorizana Limitándonos a A lo que nos compete Y el tema que estamos tratando La noticia acá es Que Se va A rehabilitar O a readecuar El antiguo Bellas Artes Cierto Para enero Déjame hacerte un paréntesis Ojalá La señora propietaria O el propietario Del local Accedió a esa propuesta Eso me informó El director de Bellas Artes Que Que Ellos hablaron directo con ella Y le llamaron de Bellas Artes Al director aquí Y le informaron eso Vamos a A suponer Vamos a A esperar Y a confiar un poquitín Aunque sea en este Año que se va Entonces ya Para ir cerrando El Que ustedes van a hacer Con la Plaza de la Cultura Continuar las luchas Que han estado haciendo Las manifestaciones culturales Claro Pero nosotros Nuestra lucha Va Con un método Diferente A otro tipo Por ejemplo Nosotros hicimos Una marcha ahora Y nos apoyaron Los grupos populares Y me decía Momón Pero Nosotros Usted No quiere Que tiren piedra Ni bomba Ni bomba Ni tío Yo no La lucha de la Plaza de la Cultura Es con presentaciones artísticas Con canto Con tambores Con la banda de música Amenizando O sea Expresando arte Todos los meses Desde El día 12 de febrero Del 2012 Se hacen actividades En diferentes lugares Casi siempre en el parque Aunque ahora con dificultades Pero si Llevamos a los colegios A las escuelas Y vamos presentándonos Para expresar el arte Y yo me inventé Algo Como Una opción Y fue que creé Un Una Un proyectito Pequeñito Pero grandote Que es educación Artística Comunitaria Donde yo le pedí A todos los amigos Artistas Altruistas Con vocación De servicio Que me regalaran Cuatro horas De clase Al mes Que es un día A la semana Para enseñar A un niño De su casa Del lado Del frente Un vecino Un hijo A quien sea El arte Que él domina Y eso funcionó bien Tenemos dos años Practicándolo Por ejemplo Yo estudio guitarra Pues yo le enseñé A una muchacha Un poco de guitarra Luego me puse A practicar arte Para ver Por qué es Tres meses enseñándolo Y luego Buscarle la tutoría En el internet Para que ese niño Continúe solo O esa persona adulta Porque el arte No es solamente Para los niños Somos para todas las personas En todas las edades Y ha funcionado Y ha funcionado bastante ¿Usted cree que va a tener impacto Este método de lucha Que tienen ya Más de dos o tres Como tres años Tienen verdad Ocho años O como ocho años O sea cree que tendrá impacto Ocho años Pero esto ya más de treinta años Pidiéndolo los grupos O sea usted cree que pueda El gobierno sensibilizarse Con esta manera Porque entendemos Que el gobierno Da respuesta Y que manda sus equipos Y representantes De los ministerios Cuando están las gomas Las piedras Como dice Momón ¿Usted cree que va a resultar algo? Tiene que resultar Y vamos a seguir perseverando Mientras nos quede Un segundo de aliento Y nuestra piel soporte Vamos a seguir con esa lucha Porque estamos convencidos Del beneficio positivo Que dan las artes A los pueblos Muy bien Se diría Antes ¿No? Dirían Hasta que el cuerpo aguante Hasta que aguante el cuerpo Vamos a ser la piedra En el salón Carmen Taviras Tavira Vargas Hermana de mi hermano Víjito ¿Eh? Sí ¿Dónde conseguir el libro? ¿Dónde conseguir el libro? El libro Ese es un tema De violencia intrafamiliar Que tratamos ahí Amargo relato Violencia en todos los sentidos Sí Amargo relato Lo pueden conseguir A través de mí Yo lo Yo lo promuevo Yo mismo Ok ¿Número de teléfono? 809-264-3446 Ok Así que si le interesa este tema Pues contacte a Ana Carmen Taviras Gracias Ana Carmen por la participación Nosotros vamos a una pausa Cuando regresemos Hay más contenido del programa No se vayan Gracias Muchísimas gracias De mañana De mañana Ok mis amigos Estamos de vuelta Con ustedes En este Subprograma De mañana Bueno miren En las redes sociales Se ha desatado un avispero En los últimos días Con el tema De un enfrentamiento Que hubo En un programa Que imita este Que se llama El Sol El Sol de la mañana El Sol de la mañana Sí Y entonces Anibel Carrosario Una periodista De acá De San Francisco En televisión también O de radio Solo televisión Y por las redes Exacto Solo televisión Y redes No será radio Y redes Es radio Y redes Ah ok Radio y redes Ok perfecto Pues Este Programa En este programa El diputado José La Luz Y la periodista Anibel Carrosario Se enfrentaron Producto De una Discusión Amado O sea Todo se dio Para más o menos Ambientar Cuando ella Hace una crítica A los Congresistas Por la Aprobación De los 67 millones De pesos Para la tinta Que se utilizará En la Junta Central Electoral Y ella decía Esto es lo que es Un tollo de ley Los congresistas Lo que saben Es hacer Toyos de ley Ante esto José La Luz La emprende Se molesta Y dice Que ella No es Equilibrada Que no es Justa Porque Él si Ataca Y critica Al Congreso Ante tanto Ella no Porque ella Cobre en la Junta Y que le busquen Un solo programa Donde Anibel El carrozario Este o ataque A la Junta Porque según él Ella cobra Ahí fue que se armó Todo Realmente Yo no me voy a Centrar en este Comentario En el tema De si ella Tiene razón En su planteamiento Porque bueno Cada quien Enfrenta Lo que entiende Debe de enfrentar Tampoco creo Que José La Luz Sea el mejor Es un Es un político Un político dominicano Y todo político dominicano Tiene mucha falencia O tiene muchas Malas intenciones Muchísimas cosas Pero bueno No entremos en detalle La cuestión está en lo siguiente Aquí hay un prurito Que hay que Que es un sanbenito Que hay que quitar Desde que un periodista Está designado En una posición En el gobierno La gente entiende Que ese periodista Se cayó Que ese periodista No sirve Que ese periodista Óyeme Un periodista Es un dominicano Además es un profesional Que tiene todo El derecho del mundo Todo el derecho Del mundo De ser designado En una posición Pública En cualquier estamento Del estado Ahora ¿Dónde está el tema? El tema está En que ese periodista Si no hace su trabajo Entonces Si está actuando mal La cuestión no está En que lo nombren o no Y cada vez que hay Un periodista nombrado Usted ve Que sacan el listado Sí, sí Y no que fulano Está nombrado Pero hace el trabajo Vladimir Paula Es un periodista Es un periodista Que trabaja Para el hospital San Vicente de Paula Y yo entiendo Que le hace el trabajo Que tiene que hacer Es pecaminoso Que Vladimir Paula Sea periodista Del hospital San Vicente de Paula Absolutamente Por ningún lado Es pecaminoso Ese es su derecho Como ciudadano Dominicano Como joven profesional De la comunicación Tiene todo el derecho Tiene todo el derecho De ser designado En una posición Lo que tiene que hacer Es su trabajo Y si lo hace No hay manera De criticarlo Porque eso es un San Benito Que le han colgado A los periodistas Usted no puede ser Parte del gobierno Porque usted es una bocina Lo que pasa es Pero yo te voy a decir Una cosa Con el perdón tuyo Hay bocina De un lado Y de otro Porque eso La gente Utiliza el tema Bocina O el término bocina Como para Un tanto peyorativo Para decir Que el periodista El comunicador Que Trabaja para el estado Es una bocina Eso quiere decir Acepta Todo lo que Haga el gobierno Lo que diga el gobierno Y Lo promociona Pero también Del otro lado Lo hay Porque hay bocina De la oposición Y hay bocina De los grupos populares Incluso No veo Cual es el problema Lo que si quiero Dejar claro Aquí es esto Un periodista Tiene todo el derecho De ser designado En una posición pública El único compromiso El único deber Que tiene es Cumplir con su trabajo Por y simplemente Y el día Que cumplir con tu trabajo Choque con la política De la institución Toma la decisión De irte Y punto Lo que pasa es Amado Que por eso Que sucede En nuestro país Las llamadas botellas Y el hecho De que Desde el gobierno Se busque Nombrar a personas O darle puestos O darle cargos A personas que trabajan En los medios Para de alguna forma Tenerlos a su favor Ha creado Un nivel Importantísimo De descrédito De las instituciones Cuando tienen A una persona Que trabaja En los medios Ciertamente Podrá realizar Su trabajo Pero desde que dicen Ah, Carolina Trabaja en la Junta Central Electoral Ah, no Esto es una botella Que tiene Aún realiza su trabajo Por eso es entendible Que inmediatamente La gente Sepa Que alguien Que trabaja En los medios Y que tenga Ese trabajo Que realiza Fuera de la comunicación Vamos a decir De bajo perfil Que nadie sepa Que por ejemplo A nivel que trabajaba En la Junta Y que El término que se usa Es que ganaba Un cheque Que cobra en la Junta Como encargada De contenido No sé Bajo qué condiciones O qué establece ese cargo Dice Lo que inmediatamente Se entiende Que es una botella ¿Por qué? Porque tenemos Y podríamos citar Una gran cantidad De comunicadoras Dejando a ella de lado Que están O que ganan O que están nombradas En los diferentes ministerios Y tú dices ¿Pero qué hace Ingrid Jorge La hija de la tora? O sea Sin comparar Y guardando distancia Por supuesto Encargada De Mirato Árabe Pero mira otra cosa Laura Castellano Que es su sobrina Creo Hija o sobrina No, no sé Eso es del presidente De la Junta Trabaja en la Junta Y gana un sueldo De doscientos mil y pico De pesos En el listado Que publicaron En las redes Aparece ella Pero un grupo De damas Que trabajan Eso es más pecaminoso Que tu hija Esté trabajando En la Junta Dirigiendo un estamento Importante De un lugar Donde seas tú Que lo dirige Pero lo que quiero decir Acá es amado O sea Que el hecho De que haya causado Esta situación El hecho de que Esta muchacha Esté trabajando En la Junta Y que tal vez Nadie lo sabía Y que de esa manera La luz La enfrentara En ese momento Como que todo el mundo Se quedó Pero bueno Por las posiciones Que ella asume En ese espacio radial Y por último Cierro diciendo Tú tienes que ser Un tanto equilibrado O sea Si atacas Cosas malas Del gobierno Y otras Las callas Por un trabajo Que tienes ahí Entonces como que No tienes un buen manejo O me quedo En la Junta O me hago caso A todo lo que sucede Porque ataco Unas cosas sí Y otras no Que ahí era donde La luz fijaba Su posición Y que entiendo Que ella entonces A todo lo que ha sucedido Y que nosotros entendemos Que han pasado Muchas cosas Extrañas en la Junta Ella no ha dicho Esta voz que es mía Y él la atacaba En ese sentido Entonces hay que manejarse Ahí está Ahí está el país entero Encima de ella Mira yo pienso Que El tema da para mucho Y uno Pudiera Tener la tentación De analizarlo Desde la perspectiva De la ética Y la moral Propia de cada uno Yo pienso que Asumir Un Un anuncio Un patrocinio De una institución De gobierno De quita independencia Como periodista Los ejemplos Están ahí de sobra No es cierto Que Un programa De una sola persona O de dos personas Que dependa De dos o tres anuncios Del gobierno Van a atacar A ese gobierno No es cierto Nosotros hemos visto Hemos sido testigos En diferentes gobiernos Como si han existido Las bocinas Desde lo que hablan Por radio Hasta lo que escriben Por páginas Digitales Todos Algunos De forma más descarada Otros de forma Más encubierta Hacen un trabajo Simplemente De vocería De la institución O del gobierno Para el cual les sirven Porque En la República Dominicana Y no solamente Se da En el contexto De Las instituciones Públicas Sino incluso De la privada Si tú vas a Si una empresa Cualquiera Te da un anuncio Esa empresa Piensa que tú No puedes hablar de ella Pongo un caso Cualquiera La cervecería Que no tenemos Anuncio de ella Si tú Te dan una patrocinio Como si pediera El derecho De poder cuestionarla De la junta De lo que sea Entonces Yo pienso que tú Debes elegir Entre una cosa y otra Es muy fácil Decir No yo no me vendo Yo estoy Tal cosa Y yo tengo Tal cosa No lo hay Por alguna forma Va a haber una autocensura Y si no llega A tu autocensura Va a llegar A la censura De esa institución Que te contrató Y que te está patrocinando Para que tú Saga A los públicos Sobre todo En la capital De la República Donde Esa publicidad Se pagan tan caras ¿Cuántos millones Pueden por latín? No se pagan tan caras 67 millones Entonces Eso no es solamente Que sea Una cosa aislada Sino que se trata De una estructura Montada Donde Cada día Se traza La línea Que esas bocinas O esas personas Pagas por el gobierno Tienen que mantener Dentro de lo que se va a decir Ese día O esa semana En los medios de comunicación Oye como es la vida 67 millones Tú lo divides Más o menos Entre 6 millones De gente que va a votar Va a votar menos Estoy poniendo 6 A como sale El dedo La tinta A 402 pesos Pintar Un bendito dedo A 402 pesos Esto es un país Del desarrollo Esto es una locura Un paréntesis ahí Cuando Decías O sea Ese Cuando se te quita Vamos a decir Lo que tiene O sea que pierdes La libertad De pensamiento Cuando laboras Para una empresa O cuando Como comunicador Tienes Instituciones Que se anuncian Vamos a decir contigo O trabajas Para ella Ella hacía la crítica Ella hacía la crítica De los 67 millones Ahora más bien No hacía Una crítica objetiva Sobre evaluar Sobre esa iniciativa De la Junta Entonces de alguna forma No hubo un buen manejo O no ha tenido O sea Eso salió a la luz Si eso le Yo no lo digo por ella Yo estoy pensando En términos generales Sí pero que se da Que se da Que se da Yo quiero Antes de que se me acabe El tiempo Plantearle Sí sí Plantearle otro asunto Miren Una de las noticias Más impactantes Del año Tendrá que ser esta Una de las El hecho de que En medio de un Un proceso De denuncia De maltrato físico A una señora O de amenaza A una señora Y quisiera que me pongan La foto de Que envié A la tablet Por favor La policía nacional Acude Bueno la señora Ahí está la cara Del Un semblante Patibulario De Silva King Sí Un semblante Patibulario Un individuo Tiene toda la apariencia De carne de orca Carne de cañón Pero bueno Este señor Maltrató Y amenazó A su mujer Su mujer Fue a poner Una denuncia A la policía Y la policía Acude a su casa Con ella Para proteger Una niña De seis años Que tiene Y en medio De esa situación El tipo Mata a la mujer Con la policía Ahí Y tú dices Caramba Pero ven acá Y qué pasó Ahora dice la policía Que no fue dentro De la guagua Que la mujer Salió con ellos Pero no importa El problema es Que eso lo que demuestra Es falta de profesionalidad De la autoridad policial Totalmente Totalmente Óyeme Yo he visto casos En los cuales Y tú ves esos casos Ajá Es muy posible Que ya ella Había advertido En otras ocasiones Sí, sí, sí Claro Y no solamente eso Es muy probable Que todo el mundo En Ocoa En Jarabacoa En Jarabacoa No supiera Todo el mundo En Jarabacoa Supiera que este tipo Era un foró Y la misma policía Claro que sí Era un foró Un guapo Un come gente Tú me entiendes Un come avispa Como dice Pero él parece Un guardia Como del viejo oeste De estos pistoleros De estos pistoleros Lo que pasa es que ella No entendió Lo de Silver Cain Esos eran Viejos escritores De novelitas De vaqueros Se ve como un personaje Extraído De una de esas novelas Que es lo que quiere decir Sócrates Tú me entiendes Un tipo con cara patibularia Un tipo carne Con cara Carne de orca Que sale a matar El primero Con el que se enfrenta Exactamente Entonces un tipo así Tú tienes que tener protocolo La policía Tiene protocolo Y los protocolos No se pueden violar Porque si violas Los protocolos Pueden pasar Cosas como esta Primero el asunto De la esposa Amado pero tú mismo Has dicho aquí Que el policía dominicano Solo sabe ser policía O sea con un arma Que no conocen O sea con un manejo Sí pero esos protocolos Ellos lo siguen Lo que pasa es Que la policía Dependiendo de quién Le da el pesito Actúa de esa manera Pasó señores Con un fiscal En este país Pasó con un fiscal Que lo mataron Por una situación idéntica A esa situación Ah caramba Se me olvida el nombre Del magistrado Ya difunto Que era fiscal En Santo Domingo Este Va con la policía Porque él hizo algo indebido No debió presentarse A esa situación Donde él detuvo Él fue a hacer un allanamiento Él fue a hacer un allanamiento Con la policía En un lugar Donde le habían denunciado Que en un segundo piso Un tipo tenía Un corral lleno de chivos Y la gente El mal olor Y el ruido Tú te acuerdas Y él fue a hacer Un allanamiento Regularmente El ministerio público Aunque no está obligado Pero va Con la policía A hacer El allanamiento Y en ese momento La policía acogió Sentó al tipo En una silla Pero no lo esposó Que debieron haberlo esposado Omar Se llamaba Omar El magistrado No me acuerdo El apellido de Omar La cuestión es Que el tipo Mato al fiscal O sea ¿Eso qué significa? Falta de profesionalidad La policía No puede violar Ese protocolo Amado Cuando tú intervienes Con una persona ¿Qué es lo primero Que hace un policía En Norteamérica? Pero que sentido común Tú estás peleando Con una gente Y lo primero que tú haces Es protegerte de esa persona Pues tú no lo dejas ahí sentado Para que te ataque Pues ellos lo sentaron En un rincón En lo que hacían El allanamiento Sacaba los chivos El tipo que Tenía los chivos Como parte de su familia Entendía que Y cogió Y sacó Oye eso armado Lo dejaron ahí armado Y eso mismo pasó Con este señor Lo dejaron armado No lo esposaron No le quitaron el arma Pues eso es lo primero Que tú haces Ahí pudo haber Matado No solamente a la señora Sino un par de policías Y los niños Exactamente Pudo haber hecho un desastre Por falta de profesionalidad De la policía Y eso no debe pasar En un país donde la policía nacional Ha tenido muchos entrenamientos Y se ha gastado mucho dinero Y muchas horas Dedicado al entrenamiento De la policía nacional Esas son cosas que pasan Precisamente Por lo que hemos dicho acá Que tú acabas de repetir Que yo he mencionado Sí O sea en definitiva La policía actúa En este país Dependiendo de quien sea El personaje Y eso es un grave error Que hay que quitarlo ¿Y cómo se quita eso? Sencillamente Dándole mejores condiciones Económicas Y condiciones de trabajo A la policía Que la policía sienta El policía sienta Que si lo votan De la policía Perdió su carrera Y perdió Un buen trabajo Y que se sienta Los dominicanos Y propiamente El que ejerce La función De ser policía Que se sienta Orgulloso De esa labor Nosotros acá La percepción De la gente Cuando un policía Un policía Buenos días Buenas Buenas equipo Adelante Buen día Me viene a la mente ahora Aquel día Con esto También Amado Ajá Que Pindicio Mató a Chino Ah Igualito Igualito Totalmente Claro ¿Y qué pasó Con Pindicio? ¿Por qué? Porque lo dejaron armado Sí, pero porque Era un alto dirigente Del partido de gobierno Que era el partido reformista Y era un hombre cercano A las autoridades locales Y al propio presidente De la república Imagínate A ese hombre No se le podía tocar Exacto Los privilegios Los malditos privilegios En este país Son los que no tienen Como estamos Y esas cosas No pueden pasar Siempre habrá la posibilidad De que acontecimientos De esta naturaleza Se repitan Si nosotros Seguimos actuando De esa manera Sobre todo Autoridades como la policía A esto no se le podría sumar Lo que pasó Con la fiscal de San Pedro Que los mandaron Para su casa El tema Del privilegio O facilidad Porque han sido O son personas Que trabajan En instituciones del orden Ah, tú dices Lo del cambio De medida de coerción De la fiscal Si fuera uno Bueno, no Bueno, no Aquí estamos hablando Del momento En el momento Del hecho Pasan esas cosas Mire, hay un tema Que yo quiero tocar Antes de que me saquen De la Ya me están poniendo La música Aún cuando nos toca Un poco Hay que tener Hay que tener Pendiente A este muchacho A David Collado El alcalde De la capital Yo le voy a leer Una información Mire, la alcaldía Del distrito Y quisiera que me pusieran Unas imágenes Que andan por ahí En el máster Por favor La alcaldía Del distrito Nacional Realizó El 25 de diciembre Día de navidad Un amplio operativo De limpieza En toda la ciudad Capital Con el fin De asegurar Que esta Se mantenga Limpia Y en condiciones Durante estas Fechas festivas Más de 100 camiones Y unos 500 Obreros Fueron distribuidos En las principales Avenidas De todas las Circunscripciones Que conforman El distrito Nacional Además de las Rutas normales De los camiones De basura Además de eso Ese otro operativo De su lado Collado Recogió Todas las avenidas Supervisando Que los trabajos Se realizaran De manera correcta En los horarios Establecidos Vamos a ponerle audio Vamos a escuchar El audio Por favor Vamos a supervisar Si los camiones Están cumpliendo Con su ruta Hoy día 25 de diciembre El único compromiso Que tengo Como alcalde De la ciudad Es con la ciudad De Santo Domingo Por eso puedo salir A exigir Y a verificar Las rutas Y la frecuencia En todo el distrito Nacional Nuestras medidas Con la compañía De basura Han traído Ahorro Por más de 1300 millones De pesos A la ciudad De Santo Domingo Eso se llama Hacer gerencia En una ciudad Y los retrasos Del vertedero De duquesa Por las malas Condiciones Por las pésimas Condiciones Que tiene el vertedero Cada vez que llueve Colapsa Y provoca un retraso En la ciudad De Santo Domingo Pongan la atención Mis amigos Este muchacho Tiene unas condiciones Gerenciales Hacerse Ese día Fue populista No Aplaudido Por los empleados No eso no es populista Grabado Los 25 de diciembre No necesariamente Pero eso indica Pero es un individuo Que ha demostrado Ok yo te voy a comprar eso Yo te puedo comprar eso Pero durante todo el tiempo Ha demostrado Que es gerente Eso yo te lo compro Ah pues tú Estamos de acuerdo Tú y yo Yo te compré a ti Y tú me compraste a mí Vamos a la pausa ahora Gracias Bueno Estamos de vuelta Mis amigos Con ustedes En este su programa de mañana Buenos días Iniciando la semana Una semana que se truncará En el medio El miércoles Exacto Por el hecho de que Ya para el miércoles Estamos en año nuevo Miren Desde que yo llegué aquí Desde que comenzamos el programa A las 7 de la mañana 7 rayando Yo estoy viendo Esa Esa Ese regalo Esa Esa bolsita Esa funda Esa funda de colores Que tiene Que es eso Explícame la funda Esta Yo quiero saber Que lo que hay Yo tengo curiosidad Oye Eri Enfoca aquí Enfoca aquí Eri ¿Te acuerdas de la champaña Cristalina esta De que 50 mil y pico De pesos En una de las fiestas Ay si la fiesta De Antoni Sán No eran 48 mil y pico Algo así 48 mil Algo así Carísima Sigue Este regalo Este regalo Este regalo yo lo agradezco Ajá 25 pesos Mira No 25 pesos Aquí está el éxito De la visita sorpresa El éxito De la visita sorpresa 25 pesos Eso cuesta Un plátano Te regalaron ¿Y cuánto te regalaron? ¿Uno o dos? Me regalaron dos Ah está bien 50 pesos 25 pesos Un plátano 25 pesos Este platanito Y una familia De cinco personas Hasta ahí nos han llevado Muchas gracias al amigo Que me regaló Los dos platanitos Julio Entonces para Te lo agradezco Una persona Una familia De cinco personas No, no, no Un plátano por persona No, no Hay que hacer Como hacíamos Un hombre dominicano Se come cinco plátanos ¿Verdad? En un mango Como hacíamos antes Como hacíamos antes ¿Cuántos plátanos Se come un hombre dominicano? No, no Aquí tú estás hablando De plátano Pero un platanito 25 pesos Ese es un platanito Eso es un platanito Carolina Ven acá Bueno, yo no sé mucho Así que yo sigo Con mis regalos Añorándolo Y queriéndolo Bueno Miren En la vega Hay una llamada Ok, adelante Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo están todos ustedes En el programa Que hay una de la mañana Muchísimas gracias Gracias Oye Eso se llama No planificar Señor Eso se llama No planificar Tranquilo Tranquilo Bueno, gracias por su llamada Gracias por su llamada Improvisando Sin planificación Pero las empresas Y sobre todo El Estado Pero también hay un tema De agiotismo Y de sobreprecio Entre los intermediarios Recuerden que Al momento El producto Que se De la tierra El producto agrícola Tiene un precio En el lugar Donde se cosecha Y se saca Y cuando llega A los mercados El precio Se ha triplicado También tiene mucho Que ver con eso Que quizá Pro consumidor Pudiera meterse En ese tema Pero Fulves Agricultor Y tal vez En su tema O en otro Mañana Nos podría Orientar Sobre los procesos De venta O de participación De quienes La cadena De mercadeo Generalmente Son cuatro personas Que intervienen De productor Transportista Mercador Hasta que va Al vendedor Al consumidor final Pero el hecho De esto Es improvisación Falta de planificación Vamos a ver Otra llamada Hay otra llamada Tu tuviste sequía En el país entero Adelante Buenos días Buenos días Buenas Le habla Juliano Ricardo ¿Desde dónde? De aquí De San Francisco De San Francisco Adelante Dígalo Yo creo que Fulvio Nunca ha sembrado plata No sabe lo que cuesta Oye Lamentablemente Nosotros hemos sido Agricultores Nacimos en el campo Aunque ya no estoy En el campo Pero realmente Fuimos Sembradores ¿Tú sabes Los sacrificios Que le cuesta Cuando un Agricultor Paga 700 pesos Por un día 800 pesos Para siembra Y echarle No pero yo estoy totalmente De acuerdo con usted Porque yo he sido Productor también Y he vivido En carne propia En carne viva Lo que viven los productores Lo que menos se benefician De todo el trabajo Son los productores Sí mira Por ejemplo Yo fui al mercado A comprar una yuca Hace unos meses Y una persona Que yo conozco Ahí Toda la vida Ha vendido víveres Esa persona me dice Que si no Hace una yuca Muy buena Y me dice Pero es que Los campesinos Quienes vender Muy caro Los productos Pero es que tú Que recibiste La yuca Ya Para cosechas Tú no has O sea Tú no has Investido Nada de dinero Ni tu tiempo Entonces tú quieres Ganarse más Que el campesino O sea Esa es la situación Sí Un problema Un problema De comercialización Bueno yo decía Antes de la entrada De la llamada Del amigo Gracias por su llamada Que en la vega Someterán Al cantante urbano El Jerry Escon ¿Quién es él? No sé La gente que nos llama Y nos llama El Jerry Escon Por lanzarse A una fuente Pública en la vega Pero vamos a ver Un video Para ponerlos en contacto Vamos a ponerlo En contexto En contexto a la gente Vamos a ver este video Por favor Jerry Escon O Jerry Escon Jerry Escon Algo así Vamos a ver Si me ponen el video Los muchachos del máster Sí La idea Es que Este joven Se tiró A una A una Fuente Una fuente Pública Y de ahí es que viene El tema de Intentar el sometimiento Que ha anunciado Kelvin Cruz Que es el Bueno Van a tener que someter A las ranas Y a los macos Que se tiran A la fuente Pública Hay que decir Que La mejor escena De amor La tiene en película Cuando caen A la fuente Pública A hacer A darse un abrazo Y un beso Ahí Mojado Eso es verdad Mira Es recién Inaugurado O sea Fue reciente En noviembre Fue que se realizó Esta hermosa entrada De la vega Vamos a leerle la noticia Para que la gente Entre en contexto En lo que Nos ponen el video Vamos a ver El alcalde Del municipio De la vega Kelvin Cruz Advirtió Que se aplicará Todo el peso De la ley municipal Y leyes dominicanas En contra De un artista urbano Que el pasado fin De semanas Se lanzó A una fuente En la entrada De la ciudad Lo que se ha considerado Es una violación E irrespeto A los espacios públicos Y a la dignidad Del pueblo vegano Bueno El cantante urbano Cherry Scone Será sometido A la justicia Luego de que Difundiera En las redes sociales Un video Donde luego De lanzarse Desde un vehículo Corre y se lanza A la fuente El video Con miles De reproducciones Ha sido condenado Por usuarios De las redes Que califican De irrespetuoso El hecho La gestión Municipal De la vega Inauguró En noviembre Pasado Esta obra Que da entrada A la ciudad Al centro De la fuente Con luces Empotradas Se erigió El nombre De la ciudad Sobre unos aros Olímpicos Debajo Está la santa biblia Y a sus extremos Un ferrocarril Medio de transporte Que atravesaba La vega En el año 1887 Así se llamaba El ferrocarril Ferrocarril Se llama La vega Cuál sería La medida Correctiva Del lugar Que se haría En un caso Como este Yo digo Bueno Habría que determinar Desde el punto de vista Jurídico Que delito Cometió Cherry Scum Lanzándose a la fuente Mira, creo que la preservación Y el respeto A los espacios públicos Aún sea Vamos a decir En un parque O sea Todos los lugares O los espacios públicos Más bien Deben de ser respetados Ahí se tiran monedas Para pedir favores Sí Pero eso no es una piscina pública No es una piscina Para que la gente Vaya a tirarse O sea Vaya a bañarse Es una fuente Es una entrada De una ciudad Que no fue concebida Para que Jerry Scott Ni ningún ciudadano Vaya a darse un chapuzón Decía alguien Por aquí No debieran de tirarse miles No, no Hay que respetar Cada cosa Tiene su lugar De donde realizarlo Por ejemplo Y recordamos Lo que pasó El alfa ¿Verdad que se llamaba? Él se llama El que En la plaza de la bandera No sé Si fue que Que maldijo Que hizo unos referimientos Irrespetuosos A nuestros padres De la patria Y el autoritario De Domínguez Brito Lo puso a barrer De manera ilegal Porque esa no era Una decisión Del ministerio público Sino de un juez Ponerle trabajo comunitario A alguien Que ha violado La ley penal Si es que la violó La ley penal Vamos a suponer que sí Eso es una decisión De un juez En una sentencia Domínguez Brito Lo decidió Él Porque Domínguez Brito Es un autoritario Si pero A la gente Hay que sentar precedentes Las cosas Hay que Hay que respetarlas Usted no puede Andar por la calle Eso es como que usted vaya Al parque Duarte Acá A nuestro hermoso parque Duarte Como está Y que usted vaya A dañar O a irrespetar Esos espacios Si yo me subiera En la plataforma Donde está el Duarte Y me subiera Y me abrazo De Duarte Y me hacen una foto Ahí No eso no Eso no es Pero eso Aquí no hay fuente Hay fuente en el parque Había una Aquí no hay Entonces yo no me puedo No porque Es muy diferente Hay una fuente Imaginaria Hay una fuente Imaginaria Quizás esa sería La que está La entrada de la ciudad Hay una La relación Con lo que pasó En La Vega Con lo que puede pasar Aquí en San Francisco Subirse a donde está Duarte Abrazarle Ni paga Duarte Que te hagan una foto Eso quizás sería Lo más Terrible Pero yo me pregunto Donde está el daño Que ley se violó Miren A margen de que Yo en mi casa Me negué Me había negado A tocar el tema Porque Pienso que eso Es coger a uno De Mojiganga Poner a hablar De un Carajo a la vela Jerry Scone Se llama Que lo que está buscando Precisamente estos sonidos Sonidos Que programas como este Y los demás del país Que se atrevan a hablar de eso Lo tomen en cuenta Si ustedes recuerdan En Estados Unidos Durante mucho tiempo Los fanáticos Acudían a todo tipo de peripecias Con el fin de salir en televisión Se lanzaban en pelea De voceo Se lanzaban a estallos Se lanzaban a que se yo Durante un tiempo La televisión de Estados Unidos Cometió el error De Infocard Luego la televisión de Estados Unidos Lo que hizo fue Que cuando esos hechos pasaban Le quitaban la cámara Y todo lo que tú hacías allá Por ganarte un camarazo Cinco minutos de fama Desapareció Si quizás La presa de la República Dominicana Le quitara el foco A estos payasos Que salen a hacer esas cosas Es posible que disminuyera La cantidad de gente Que hace eso Desde el punto de vista jurídico Que pasa en la República Dominicana En el año En este mismo año 2019 Que creo que en junio Se votó la ley 210 La ley 210 Prevé Dos tipos de infracciones Para Quien Incurra En Irreverencia Y otra sanción Contra los símbolos patrios En una contempla Pena de Hasta 30 días Y en una contempla Pena de Uno a tres meses Pero Solo Para Los símbolos patrios ¿Cuáles son los símbolos patrios? Los símbolos patrios Están determinados En la Constitución Que son La bandera El escudo Y el himno Esas tres cosas Nada más O sea Que pensar en buscar Una violación penal Desde esa Desde ese tipo De ley Y desde la Constitución No tiene Nada de No tiene sentido Vamos a ver el video Sobrate para Adelante Vamos a verlo Vamos a ver Si no Ah ok Mira, mira, mira No veo ¿Qué es loco? ¿Dónde quedas loco? Cuidado Mierda Cherry ¿Y qué fue? Cherry Ay, ay, ay Y no 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 Cuidado Ay, mi madre Ay, mi madre Ay, mi madre Ay, mi madre Ay, este tipo Está loco Queremos hacer Del público conocimiento Que en este momento Estamos instruyendo Al Coronel Tapia Del Ejército Nacional Director de Seguridad Del Ayuntamiento de La Vega A que conjuntamente Con nuestro cuerpo jurídico Proceda El sometimiento Y la búsqueda Del llamado artista Señor Cherry Quien Ha irrumpido Nuestro espacio público De manera específica Violando Y entrándose A nuestra fuente De agua En la rotonda Principal De nuestra ciudad Un artista Debe promover Los buenos ejemplos Para la juventud Dominicana Y no mandar Una señal Negativa Y de malas Influencias A nuestra juventud Este caso Como en casos Anteriores No quedará impune Y aplicaremos Todo el peso De nuestra ley municipal Y las leyes dominicanas Así que En los próximos días Estaremos Dando una respuesta Contundente A este caso De violación De nuestros espacios públicos Y le respete La dignidad Del pueblo Bueno Yo difiero Del síndico De la vega Cuánto hablar Ahí no hay Ni respeto Ni dignidad Porque eso ¿Qué dignidad Se está afectando Al pueblo En general ¿En qué? Ese loco No se iba a bañar No hombre Eso fue algo Que él hizo Con la finalidad De sonar Definitivamente Es así ¿Qué es lo que nosotros Le estamos haciendo? Dándole el gusto Haciéndole el papel Dígan Dígan No es que realmente Uno Bueno Definitivamente Es eso Buscar el sonido Buscar el rating En las redes ¿Tú sabes los problemas Que hay en esta nación? ¿Tú sabes los problemas Que hay en este país? La situación Que hay en este país En diferentes temas Sumamente importante Por ejemplo Ese caso De feminicidio ¿Termina el año Matando mujeres? Sí Mira Y tener entonces Este tema En la palestra Los medios de comunicación Y en las redes Hay una realidad Que Que tiene que ver Con la juventud Que eso es lo que sigue Esos son los personajes Sí Porque la red Está llena de estúpidos Bueno Pero esos estúpidos Son los que Esos estúpidos Son los dominicanos Los supuestos jóvenes Que deben de De ser De sustituir Y de ser el futuro De este país La responsabilidad De nosotros Que deben Que deben Que deben Sócrates Mercedes La responsabilidad De nosotros Que no hemos formado Un relevo adecuado Para este país Esos muchachos Tienen una legión De seguidores Miles Cientos de miles Y los que tienen Ratings Son ellos Sube un mensaje De lo que tú quieras Súbelo tú Que lo suba yo Que lo suba tú No tiene No tiene impacto Porque eso es Lo que se consume Sobre la base Del light Y el Y el Y el view Exacto El view Y el light Pero esos muchachos Han de saber Que los gobiernos Que hemos tenido Apenas Emplean en ello En lo que es La juventud Cuarenta y seis Chele El presupuesto nacional Prácticamente olvidado Que no le importa Más de medio millón De jóvenes Que no se pueden rescatar Porque ya están perdidos No le importa Ninguno de los gobiernos Le ha importado Y mucho menos a este Que quiere gente así Que no piensen Aquí hay un ministerio De la juventud Que yo no siento Para qué sirve eso Que no siento el impacto Cuando suelen dar una beca Parece una dádiva Traída del espacio Como si fuera Un regalo Un oro Que le estuvieran dando A alguien Y en muchos casos Como que no es un deber Y en muchos casos Incluso Te quitan el apoyo Yo he conocido casos De personas Que han estado Fuera del país Estudiando Yo conocí una profesora Que consiguió una beca Para estudiar matemáticas puras En España Y tuvo que venir Porque le retiraron el apoyo Y entonces No pudo completar No pudo quedarse Hay muchísimos casos Porque tenía ella que pagar Todo lo que no le está mandando Lastimando algo Que es un derecho Eso es lo que quieren Tener jóvenes ineptos Que sigan este tipo de cosas Ahora La pregunta mía Eso puede traer Un tema tangencial Y el tema tangencial Que puede traer Es el hecho De que Nosotros tenemos Una llamada Muy definida Hacia la prohibición Hacia Hacia prohibirlo todo Hacia verlo todo Y hacia meter presos A los que tienen Menos poder De dinero Todo el mundo A lo mejor Quiere que lo meten presos Que hay un ejemplo Con él O hace tres meses Nosotros vamos De 11 mil millones De pesos Del asunto De la FAT Pero nadie habló De meter presos A ese ¿6 millones de la qué? 11 mil millones De pesos Que se dieron Con lo de la FAT Y lo que hay Es un periodista preso Por haberlo dicho Así es Bueno Esa es la realidad Que vivimos Eso es lo que consume La juventud Eso es lo que le importa A la juventud Y cuando casos Como esos Tan graves Del desvío De los fondos públicos La gente lo ve así Pobre Zapete Pobre fulano Eso va a quedar ahí Y así queda todo Mientras tanto Los recursos Que deben de ser invertidos En cosas que nosotros Realmente necesitamos resolver Se lo está llevando Un grupito Hay una Hay una canción De Sabina Que me recuerda Me recuerda Ver la canción Por este acontecimiento Se llama Ciudadanos cero El tipo Era un tipo Un ciudadano español Cualquiera Y un día Quería Que todo el mundo Lo conociera Y salió Y mató Dos o tres Tres Entonces Claro Guardando la distancia De ambos Acontecimientos Este Era un tipo Que no tenía Nadie Sabía quién era Y ahora Y ahora Todo el país Sabe quién es Cherricón Consiguió su objetivo Yo pienso que Debe ser tema De otro Programa Habría que ver Realmente De dónde Sale Este supuesto Liderazgo De los jóvenes Que hacen Que hacen Este tipo De música Porque Nosotros sabemos Por ejemplo De que Se venden Views Por cada video Que tú subes Tú puedes conseguir Que una gente Te compre Te ponga Un millón 500 mil 600 mil 700 mil Entonces Esto habría que Analizarlo Con un poquito Más de profundidad La empresa Que maneja La plataforma Te pagan Si hay ese tal Liderazgo Y si hay ese tal Influencia Y si hay ese tal Que es un consumo De la gente Porque yo Tengo Mi reserva Para ver eso De que Se vea tanto De que lo compren tanto Cuando Estos tipos De acontecimientos Tú lo ves En diferentes Páginas En esa llamada De que Manejan las parándolas Y cosas O sea Cuando tú ves Que eso Lo estás reproduciendo Cuando me digo Reproducir Pero entonces Eso Perdóname Mírame Los programas Como algunos Que hay aquí En el país En Telenor Donde quiera Lo que hacen Es vivir De la plepla Que hacen esa gente Y lo que hacen Tienen que ser saltados Eso no quiere decir Que tenga una incidencia Eso es Lo que ellos Toman Como insumo Para hacer Su programa Entonces tú ves Que comienzan a hablarte Hasta De lo que desayunó La reina De que se yo Quien diablo Una vaina Que no le importa a nadie Pero ellos vienen Y te lo dicen Te lo dicen Y la gente piensa Que es una vaina De consumo Que le interesa A la gente Y es mentira Es que mira Cuando tú tienes Le llega a la gente Y te aportan un video Porque ellos lo dieron No mira que pasa Cuando tú tienes Cinco o diez páginas De las que tienen Más seguidores En el país Llámese un fuego a la lata Aunque se yo Que remolacha Cuando tú ves Que esas páginas Te difunden videos Como ese Que alcanzan Sumándolos todos Cinco Seis Siete millones De reproducciones No solo es que se dan Es que tú te paras A ver el video Del loco este Eso es lo que te dice Que la gente Le interesó verlo Por ejemplo Si tú lo sigues No va a tener ese view Cuando tú tienes Cinco o diez Siete páginas De impacto Si pero Que tienes millones Que muchas personas No lo hayan visto No quiere decir Que le hayan dado importancia Pero lo ven Lo consumen Es que yo no lo veo Porque no lo consumo Y no me importa Y no me interesa ¿Quiénes lo ven? Óyeme lo que sucede ¿Qué es lo que la gente ve? Lo que Los otros ven Muchas de las personas Que entran A una página de esta Que entran Hasta por curiosidad ¿Por qué? Porque nosotros En los temas De relevancia Por ejemplo Para el país La juventud Ha perdido Un enfoque Con esas cosas Porque no les interesan Porque ha perdido La credibilidad En los políticos Y porque ha dejado De ver En la En el presente De la República Dominicana Una posibilidad De que su vida Cambie Entonces Hay muchísima gente Que vive una vida Al margen De lo que es la sociedad O bocado en este asunto Aquí nosotros Hemos tenido Faranduleros Toda la vida Ahora Se notan más Porque hay páginas Que lo ven Pero la farandula Y faranduleros Ha sido Un aspecto esencial En la vida De la República Dominicana Durante muchísimo tiempo Tienen balanzagá Hasta mundito espinada Sí, así es Vamos a ver Vamos a ver El whatsapp A ver que dicen Nuestros amigos Televidentes Ok Que Irmán nos hace Iniciamos Con La profesora Sonia Desde Castillo Barrera Que nos mandó Un audio Y nos dice Buenos días Apreciados amigos Gracias por mantenernos Informados Y entretenidos Sócrates En estas vacaciones Y siempre Que tengan Que tengan Un promisorio Año 2020 Yo te estoy haciendo Un llamado Maestra Maestra Sonia Barrero Dinora Gracias A la profesora Sonia Barrero Dinora Ella nos manda Un video Ah Esta es la foto El video De los 30 años Que cumplen Es Sus padres Sería O ella A sus padres 30 años de casado 30 años de casado Vamos a hablar un poquito Porque 30 años No es cualquier Cosa Y eso son Parece que es un recuento Si Ah ya Están jovencitos Si Se llaman Ah pero es Jonás No no Nuestro amigo Jonás Un abrazo Felicitaciones Felicidades Para ellos Que Dios lo bendiga Hermosa Pero Jonás Parece un muchachito Si Él no está muchachito Si Y ella una dama hermosa Y muy trabajadora Saludos Saludos para ellos Felicidades a nuestro querido amigo Jonás Así es que Que bien Que bien Para ellos muchas felicidades Que tengan Muchos años más De unión Muchos años más Matrimonial Feliz Bien Continuamos con Jesús De Vistal Valle Que nos manda esta postal Gracias Adelante Que todo lo bueno te siga Te encuentre Y se quede contigo Muy bien Muy bien Yo sé que Elsa López Desde Las Guaranas Vamos a continuar Hoy le embargan La cuenta del síndico Hay que embargar Las cuentas A Jochi Antonio En Las Guaranas Porque Jochi No ha hecho ninguna obra En Las Guaranas En Eso esperamos Los Guaranenses Bueno Pero no es peor Que le quiten La posibilidad De manejar Si le hicieron la cuenta Fior Antigua Nos dice Buenos días Este hoyo Está cerca De la Inver Frente a la Plaza 56 Es un peligro Un peligro Los vehículos Caen ahí Y está lleno Hasta arriba Todo tapado Por los Responsables Que Dios mío Los responsables Saben que está tapado Y no hacen nada Como dos meses Hacia ¿A quién le corresponde eso? En Napa Dios En Napa Atención Continuamos 5363 Que dice Buenos días Es para decirle Que en la Villa Olímpica Picaron la calle Manden a alguien De las autoridades Para que vean Cómo dañaron Estas calles Que estaban nuevas Y entonces Dañan Y llevan varios días Así Y no hacen nada Típico de acá Elsa de los Rieles Buenos días Me encanta el programa Eso es verdad Lo que está diciendo Amado ¿A qué se referiría ella? Bien Es verdad Amado Es verdad Amado Es verdad Ramón Flores Nos dice Ramón nos escribe En relación a la entrevista Que teníamos con Carmen Dice Buenos días Y bendiciones Bueno Son dos opiniones Esas dos muertes De esas jóvenes De nuestro gran vista Al valle Hay que seguir Concientizando Llamando a la prudencia Y sobre todo Estos días Y dice Relacionado a la plaza Es más por falta De voluntad política Y amor a San Francisco Y a la provincia Danilo Medina Entregó 87 millones Para una plaza Del toro En el Ceibo Millones Para ver animales Y nada Para ver a nuestros niños Ejercitar su talento Que abominación Continuamos Jesús Vargas Dice que no En relación a la pregunta Del día Vamos a ampliar La pregunta del día Si podemos Dice ¿Considera usted Que ha aumentado El patrullaje policial En el marco Del operativo navideño? Él dice que no Que no ha aumentado Pedro Mejía De las terrenas Dice Muy buenos Pedro dice que sí Máximo Durán Dice Muy buenos días Bendiciones Para ustedes Bendiciones Para ustedes Estamos A unas 40 horas De recibir El nuevo año Esperemos Que continúen Siendo artícipes De la verdad En los atinados Comentarios Que día a día Llevan Que en el 2020 Sea de renovación En todos los estamentos Del estado Y podamos ver Hecha realidad Nuestras Metas Israel Nos escribe Nuestro coordinador De piso Dice Buen día Para todos Vamos a ver Que nos escribe De allá Saludos Feliz fin de semana Nos dice Israel Próspero año Nos vemos En la semana Saludos para ti Desde Venezuela Israel Continuamos Con Reinaldo 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 Hernández Espero que estén En el programa Borró el mensaje Reinaldo Vuelva y escriba Alberto De los maestros Nos dice Nos envió este texto Muchísimas gracias Buenos días A ti también Dania Nos dice De la organización Los maestros Vamos a ver Dania Feliz fin de semana Buenos días Bendiciones para ti También Continuamos Vamos a ver Feliz Y Belice Buenos días Llegó Carolina Y Francis No ha llegado Francis todavía No ha llegado Lo tienen prisionero En sus vacaciones Y Belice Como te quedó el ojo Ayer Con las aguilitas Y Belice El Pidia De San Francisco Nos dice Vamos a ver Buenos días Para todos Bendiciones para ti También El Pidia Gracias Mari de Lorbe Desde Villarriba Nos dice Bendiciones para ustedes Saluda a toda la gente De Villarriba Nos dice Bolívar Camilo Bendiciones Villarriba Que lindo ese programa Espera Espera Hola Villarriba Que lindo ese programa Sin guerrilla Que Dios lo bendiga a todos Falta a Francis Lo demás No Ay Ay No No diga eso Por favor Saluda a Yerlan Donde quieras Se encuentre Y si está por Salcedo y Belice No me le de café Ayer ya Bueno Señores Vamos a la pausa Regresamos en breve Esto es de mañana Buenos días Estamos de vuelta Mis amigos Con ustedes En su programa De mañana Desde las 7 Hasta las 10 De la mañana Estamos con ustedes Cada día Sobrates Mercedes A un día De terminar Este año 2019 Yo quisiera Hacer una recomendación A las Personas que nos ven En toda parte del mundo Y es que si tienen ocasión Miren la película que se está pasando en muchas páginas y redes sociales No sé si está en Netflix Que se llama Los dos papas Tendidas actuaciones de Natalie Price y de Anthony Hawkins Interpretando a Papa Benedicto y al Papa Francisco En esta cinta se enarbola o se pone de manifiesto la vida de cada uno de estos dos personajes La vinculación que tuvo el Papa Francisco con la dictadura de Videla Cómo él permitió en los años de su juventud Que el movimiento jesuita al cual él pertenecía Fueran aniquilados por la dictadura de Argentina Y cómo en un momento dado Él cerró la boca y permitió que pasaran hechos que fueron después a motivo de arrepentimiento Por parte de él y por lo cual le dijo a Papa Benedicto Que no quería asumir la posición de Papa Igualmente ocurre con Ratzinger Quien fue como pontificado como Papa Benedicto Yo sé Ratzinger Sí, el alemán Ratzinger Yo sé Ratzinger Hacen una película muy hermosa, muy emotiva Donde incluso ellos se ponen a ver la Te faltó un paréntesis ahí Ratzinger era nazis Claro Es uno de los intelectuales más sólidos de la Iglesia Católica Pero ese intelectual es un filósofo conservador Un teólogo conservador Incluso creyente de la ideología nazi Y el otro Independientemente de su contacto Jorge Bergoglio Jorge Bergoglio Que asumió como Papa Francisco El Papa Francisco Es un miembro de la Compañía de Jesús Y un hombre Un teórico Un filósofo Un tipo sumamente brillante Son dos lumbreras Sí, fue separado Lo único que está en posiciones diferentes Fue separado de la Compañía de los jesuitas Porque en un momento dado le retiró el apoyo Y los jesuitas fueron exterminados por la dictadura de Videla Y Ratzinger en un momento dado Confesándose con Francisco Le dice Yo soy un pensador Yo soy un intelectual Pero no soy un gestor Admite que son condiciones y situaciones diferentes Es tú tener un concepto, una intelectualidad Y es tú gestionar el asunto de la Iglesia Esas actuaciones de la Iglesia Ponen de manifiesto que Benedicto en un momento dado Se vio presionado por la situación del asunto bancario Que ocurrieron Correctamente Y por las acusaciones de Pederati Es una película Acusaciones que no eran contra él Sino contra otros curas Contra personas Claro, claro No, 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 claro Es una presión Que él tuvo que cagar encima de él Y él no hallaba cómo encontrar No encontró una manera de cómo buscar una salida Con relación a eso Pero El nuncio Huesoloki fue en ese tiempo Claro Y murió, no se supo cómo En la primera conversación que ellos tienen En el patio de la Casa de Verano del Papa Yo pienso que tiene lugar la conversación más importante Y es que ellos conversan Sobre la homosexualidad Conversan sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo Conversan sobre la posibilidad de divorciarse Para las personas que se casan por la iglesia Y sobre temas de actualidad Entonces Y sobre la posibilidad de que los curas tengan esposa Tenga la posibilidad de que los curas tengan esposa Correcto Muy hermosa Muy que llama la reflexión Para que las personas vean Y muy atrevidas Claro Para la producción de la película Sí Y en su tiempo fue que abrieron Fue que abrieron los libros del papado En asunto de astrofísica Sí Y conocimiento de lo que es el espacio Con algunas verdades contradictorias con la iglesia Claro Porque recuérdate que como dijo Amado Bergoglio es un Quizá uno de los teóricos más importantes Que ha tenido la iglesia en todo su tiempo No Bergoglio sino Ratzinger Ratzinger es el gran teórico Del asunto de la iglesia Y tuvo el ligado al nazismo De la misma manera que lo han dado algunos filósofos O sea Por eso duró más de 20 años Siendo el director de la doctrina Para la conservación de la fe Correctamente Que es lo que antes se llamaba El tribunal de la inquisición El tribunal de la inquisición Carajo se me olvida El tribunal de la inquisición Sí, sí Se llamaba Amado El santo oficio se llamaba El santo oficio O sea Él fue durante más de 20 años El director del santo oficio Y por esa razón Por lo que dice Sócrates Era un tipo O es Puerta vivo Un cerebro Un filósofo Pero ellos comentan en un momento dado Y Bergoglio le saca en cara A Benedicto Le dice Recuerda Que La verdad Es importante Pero la verdad Sin amor No vale nada Y Benedicto se queda mirando Así Le dice Lo escribiste tú En tu libro Sí Es una frase de él Exactamente Rasi Estaba pasando por un momento Como muy difícil Él sentía Él dice Durante toda mi vida Yo había escuchado a Dios Cuando yo fui joven Siempre estuve acompañado Aunque vivía una vida solo Siempre escuché a Dios Pero después que me dice Papa Yo he perdido La capacidad de escuchar a Dios Y yo yo lo que le dice Y comencé a escuchar a Dios Ayer cuando tú llegaste E incluso puso como referencia Que en una de las ocasiones Que él apagó la vela El humo que salió de la vela En vez de subir Lo que hizo fue que bajó Y él interpretó eso Como una negación de Dios A recibir Esa plegaria Y en el momento en que él renuncia Y los dos papás también del mundial Cuando la vela se apaga Entonces Si sube el pavino Entonces Es una Es una Película hermosa Donde ellos comen pizza Beben vino Bailan tango Ven el partido de fútbol El partido del mundial Y yo pienso que Es una gran oportunidad Para que los católicos Y todo el que le interese En estos temas religiosos Teológicos Miren Esta Parte histórica Llevada con muchos Respetos La parte humana Muy bien actuada Por los dos Los dos hacen un Tapel excelente La parte humana Mira La esterilización De los sentimientos Sumamente hermosa La capilla De Cestina Cestina Por dentro Como se ve el Vaticano La conversación Con los guardias imperial Los guardias que cuidan A los papas Así Siente tanta admiración Por el que no haya Como de pedirle En un momento Le dice Llévense Y no lo dejen volver Porque se siente Rejuvenecido Con su fe Rezarcida Por la presencia De él Y a él Es al primero Que él le dice Que iba a abandonar Iba a abdicar Iba a dejar La figura Del Papa Francisco Era necesaria En los momentos Que estaba Atravesando La iglesia católica Esta figura Refrescante Con una visión Moderna De lo que debe de ser La religión católica Y el choque Que fuera Fuera del viejo Continente Si Si Una persona Con un nivel De sencillez Diferente a los anteriores Esa parte Como del tacto Con la gente Él renunció A ponerse los zapatos A ponerse todas las cosas Que se pone Él dijo No, no, no Nada de eso O sea Era necesario En los momentos En que llega El Papa Francisco Al Vaticano La iglesia católica Estaba pasando Y aún Pasa Por momentos difíciles Con todos estos Escándalos Que se destapan Con el tema De la Pederastía El caso Del banco Del Vaticano Donde se Hubo un manejo Ilícito De estos fondos Y todo lo que sabemos Que aconteció Creo que el Papa Francisco Llegó en el momento Más necesario Es el único Es el único Papa Que yo he amado De todo Fue una boca Nada de aire De aire puro A pesar de A pesar de mis creencias ¿Sabe por qué? Porque dijo En una ocasión Bueno, por todo lo que ha hecho Pero sobre todo Que ratificó En una ocasión Que para ser una buena persona No se necesitaba ser cristiano Claro Y en una de las conversaciones Él se lo dice A Benedicto Él le dice Bueno Pero el asunto Cuando tú planteas Que no se le puede dar La eucaristía No sé qué A una persona Es que tú lo estás mirando Desde el doma de la fe Y le cita Una frase De Luca O de Mateo Le dice Es a los que están mal Que hay que darle Claro Que hay que santiguar Dejar al enfermo Que hay que dar La medicina Correcto Tú no puedes ver Y además Le hace énfasis En una cosa Que es crucial Durante toda la película Él le dice El pecado No es Una mancha Es una herida Y hay que curarme Y hay que curarme El pecado No se cura Con un yo te perdono Es un trabajo Y además le dice Con relación A los pederates La solución Sirve de consuelo Al pecador Pero no a la víctima No a la víctima Son unas Oye Eso es Es una Es una Es una forma De manejarlo tremenda Así ok A los padres Que han ido A pedir El perdón Tú le das La solución Y eso sirve Para él Pero y las víctimas Y las víctimas Es una interpretación De todo lo que Venía siendo Algo intocable Correcto Él se atrevió Correcto A tocarlo Y a interpretarlo Y a expresarlo Al mundo Que es una Es una fe real ¿Verdad? Totalmente diferente El Jesús Es el Jesús Que lleva Y lava los pies Al que está en pecado Tú ves las personas Que van a recibir La oscaritía Que casi no pueden Ni caminar De tanta santidad Entonces no 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 Ve y busca A los que están afuera Lleno de pecado Y tráelo aquí Que eso es lo que Hay que sanar Y por eso Él manda A los sacerdotes A los padres Que vayan A esos barrios A esos lugares Correcto Donde nadie va Que el cristianismo Se ejerza Desde un lugar De humildad No desde ese lugar Tan pomposo Y apertura En que se ejerza Sí En que se ejerza Que básicamente Lo mismo que en su momento Criticó Martín Lutero Cuando se hizo La reforma Procedente O sea Y todas Todo este lujo Y todas estas cosas Eso no fue lo que nosotros Nos enseñaron Entonces Para despedir Yo quisiera Los invito A que vean Esta tremenda joya Del cine Grandemente actuada Una película Muy Muy sana Muy bonita Jonathan Pryce Parece tanto a Francisco Que yo en principio Creía que era él En un momento dado Tú no sabes Cómo te hacen el cambio Yo igualito Porque con Anthony Hawking A su físico ser tan fuerte Se nota Pero Jonathan Pryce Lo va a hacer increíble Tú no sabes Y doblado Y doblado A esa gente A esa gente Que vive dándole bendiciones O mares de bendiciones Que Dios te bendiga Que muchas veces No creen En muchas de esas cosas O que son muy ortodoxos Les convendría ver esa película Se la recomendamos Y haciéndole bolsilla A ustedes sabes Oye que bendiciones Y tú sabiendo Lo que son Cosa que me incomoda Es a mí Bendiciones Pero ya tú sabes Acuérdate Bendiciones Dios mío Bueno Vamos a escuchar A ver que nos tiene Fulvio Oreña Su tema En el tema Sí señor Oh caramba Es el suyo Te agarré asando patatas Yo sigo con mis regalos Muestra Yo sigo con mis regalos Bien bien Yo sigo con mis regalos Un tema aplatanado Jan Ferrat Un joven actor Tremendo actor En esta película El señor de los cielos Y otra cápsula Que quiero dar Es que Moscú Va a recurrir A nieve artificial Para recibir El año nuevo ¿Y por qué? Seis grados Por encima De lo normal Y no hay nieve En la calle de Moscú Así está El cambio climático El cambio climático Y va a recurrir A la nieve Artificial Para Que los Moscovistas No pierdan La tradición De recibir el año En nieve Oye Hasta donde Está llegando La El planeta Tierra Ahora Y otra cosa Que quiero compartir Es algo Que envié Joanie Lo último Que envié Lo último Que envié Lo último Antes del tema Principal En la cueva De Pomier Si Si El título Que se resalta El título En la cueva De Pomier Donde está La cueva Del puente La Deidad De Stainas Este Marojo Que es El dios Del tiempo Despejado Y Boinayel Que es El dios De la lluvia O de los ciclones Están En una Pectografía Ahí Plasmado En esa cueva Y el 21 de Diciembre La luz Del sol Al estar Tan inclinado En el solsticio De invierno Llega Hasta los pies De estas Deidades Cosa que No se había Determinado Nunca antes Y estos Científicos Pudieron lograrlo Y ver Lo que sucedía En el solsticio De invierno Con estas Deidades Donde se le Alumbraban Los pies Precisamente Como a la Una de la Tarde Y esto Trasciende Porque rompe Con lo que Nosotros Creemos De los Taínos ¿Por qué? Porque lo lleva A un conocimiento Más De lo que Son los Astros Y el Unión Entonces La Unión Astronómica Internacional Dio Un O abrió O aperturó Un concurso Para Dar nombres A una estrella Y a su Exoplaneta Que resulta Se recibieron Seiscientos Dieciocho Nombres Posibles Y Para sorpresa Nuestra Fueron elegidos Los dos Nombres De las dos Deidades Taínas Dominicanas Para los Nombres De esta estrella La estrella Wasp Sey Ahora Se va a llamar Marohú En honor Al dios Taíno De cielo Despejado O cielo Claro O de buen Tiempo Y su Exoplaneta Wats Sey B Ahora se va a llamar Boinayel O dios De los ciclones La tormenta El viento Y las lluvias Es decir Que por primera Vez Hay Dos nombres En la Astrofísica De todo El universo Que hay una estrella En esos planetas Que llevan el nombre De los dioses Taínos De Aquí De la Hispaniola Muy bien Algo Sumamente Interesante Para quienes Estos temas Que son Sí Y dentro de 618 Presentaciones De nombres Fueron elegidos Estos dos Bien El tema Que Quiero compartir Con ustedes En estos momentos Es una Declaraciones Que hace Temito Clex Montaz En un programa Yo quiero Por favor Que me den audio Corrupción Se pasan Yo siempre he dicho Que Mientras la economía Va bien Hasta las denuncias De corrupción Se pasan Ahora cuando la economía Va mal La gente Inmediatamente Entiende Que su problema Es porque los políticos Están robando el dinero Aquí en la República Dominicana La economía Ha ido bien Es innegable O sea La economía Está creciendo La economía Se mueve Y en ese contexto Eh Todos estos problemas Que se dan En la sociedad De falta De credibilidad Se pasan Porque la economía Va bien Por eso Yo siempre digo Tratemos De que la economía Yo sinceramente Cuando escuché Tuve que escucharlo Varias veces Porque No podía yo Creerlo Eh Temístocle Que es el presidente Del PLD Ahora Presidente interino Lo que da Sinceramente Es vergüenza Dejó en la cárcel La vergüenza La honestidad Y él justifica Que porque la economía Va bien En los medios De ello ¿Verdad? Él lo justifica Que No importa Que roben No importa Que hayan ladrones No importa Que el BID Diga Que el BID Diga Que se están Robando El 5% Del Producto Interno Bruto Nacional Todos los años No importa Que hayan Funcionarios corruptos Si la economía Va bien Eso no importa Pero que descarado Una justificación BID Una justificación Que no tiene Asidero Ninguno Él puede decir Que en la parte Sociológica El pueblo dominicano No se interesa Por esa denuncia De corrupción Porque la economía Va bien Y que lo importante Es que la economía Vaya bien Porque entonces A la gente No le importa Que se roben Los cuartos Lo importante Es que la economía Vaya bien Y que a la gente No le importa eso No importa Que le roben Los cuartos Sin embargo Estamos necesitando Casa de la Cultura Estamos necesitando Puente en Bijao Estamos necesitando Puente en Ugamba Estamos necesitando Hospitales Estamos necesitando Viviendas Por ejemplo Aquí no se ha hecho Un proyecto de vivienda Aquí tenemos El río Totalmente destruido Y no hay Un desplazamiento De familia Hay una recuperación De esa cuenca No nos importa Al pueblo A palabra De temístocles Que todas esas cosas Pasen Porque la economía Va bien No nos importa Que haya tanta Inseguridad En la calle Tantas muertes Violentas Tantos feminicidios Tanta falta De oportunidades Para los jóvenes Para las mujeres Porque la economía Va bien A palabra de él No nos importa Que cojan Para este presupuesto Del año que viene 246 mil millones De pesos En más deuda Que se van a tomar Porque la economía Va bien Así sí Temístocles Así sí Hasta dónde Ha caído El partido De la liberación Dominicana Justificando El robo Justificando La corrupción Tantas gentes Buenas Que hay ahí Y tener A un presidente Cuestionado También Por los mismos Problemas Y también Tener un candidato También cuestionado Por los mismos Problemas Y él decir Así Públicamente Que a la población No le importa Porque la economía Va bien Y él se cree Que la economía Va bien Con los informes Del Banco Central Y una economía Que va bien ¿Por qué tomar Tanto prestado? Una economía Que va bien ¿Por qué hacer Tanta presión De cobro de impuestos? Una economía Que va bien ¿Por qué insistir Tanto En aumentar Los impuestos También? Ese fue el que dijo Fulvio Que teníamos Una economía blindada Cuando sale Leónel Fernández Que luego se destapa El déficit terrible Cuando entra Danilo Medina Ese es el que fue Acusado por el caso De Odebrecht Que amenazó Con que iba a hablar Si no lo sacaban De la cárcel Entre otras tantas Y lo premian Sacándolo Y también lo premian Pidiéndolo a los presidentes De un partido Un partido Que Todo lo que Juan Bolet enseñó Lo olvidó Bueno Yo quiero Antes de terminar El programa Que ya estamos En la postumería Nos quedan unos minutos Para más Recordarle a la gente Estas informaciones El fin de semana Fue un fin de semana Digamos Trágico Porque Falleció Aquí en San Francisco De Macorís El señor Carlito de la Cruz Que era Propietario De la farmacia San Francisco Allá en la salida De agua Y también era También era Coronel De los bomberos Ya en retiro Por su condición De salud Falleció también El doctor Rodríguez Mejor conocido Como Pempe Un gran amigo Quien lamentaba Muchísimo Ambos Decesos Y a nivel nacional Falleció Carlos Esteban David Un famoso Y conocido Escritor Y autor Dominicano Que Cuya muerte Enluta El arte Y la cultura Nacional Bueno Vamos a una pausa Vamos a una pausa De mañana De mañana De mañana Bien Gracias por continuar ahí En este espacio De mañana Mañana 31 de diciembre Nosotros estaremos Acá con ustedes Fulvio Estamos aquí Estamos aquí otra vez Y estaremos despidiendo El año Vamos a estar aquí Con ustedes Diciéndoles Todo lo que pasó Durante el año Y algunas cosas más Y yo me voy Con mi plata Con tu plata Feliz día A todos ustedes Feliz día Mañana nos vemos Nos vemos